¿Qué tal amigos? Buenos días, tardes, noches, o madrugadas, esto de acuerdo al lugar, momento, o país en donde me estén viendo. Les doy la más por diar la bienvenida a este directo hoy, diecinueve de enero del dos mil veinte. Otro tema, por supuesto, como todos, muy interesante. El famoso hechizo de la orina. ¿Cuántas veces no han llegado a escuchar que la orina se ocupa en demasiados rituales, hechizos, conjuros? En efecto, parecerá extraño, parecerá imposible, pero sí, en efecto, este elemento natural que el cuerpo humano, inclusive también animales, llegamos a desechar, que es la palabra correcta, de nuestro organismo, se utiliza para hacer bastantes rituales, tanto benignos como malignos. Bien, amigos, no olviden dejar su me gusta para que se agregue más gente a este directo, y además, como bien saben, pues me ayuda demasiado para yo continuar realizando este tipo de material audiovisual, y compartirlo con ustedes. Veo que ya está aquí desde un principio, Erick León a tos aérez, Ericka Salaís, ¿Cómo están? Saludos, muchas gracias por estar aquí en este directo, en verdad lo aprecio. También quiere estar por aquí, veamos. Otra vez está lloviendo aquí en la Ciudad de México, bueno, al menos en la zona donde yo actualmente vivo, está lloviendo nuevamente ayer, acuérdense que también a quienes que estuvieron en este directo el día de ayer, también llovió, hubo fallas ahí eléctricas, esperemos, decretemos que hoy no, no suceda, si no, ya saben, yo inmediatamente arreglo, son unos cuantos, un par de minutos si acaso, pero arreglo el problema. Veo que también es aquí por esta Ciraid Méndez, Rodolfo Rodríguez, Meli Sveig, gracias por apoyarme, Ani Romero, 24JJ, LH, María de Jesús Cruz Alvarado, y gracias, Fernando Luis, Karina García, Circe Castro, Marleny García, Juan del Amor. Bien, como saben, para aquellos que son nuevos, ¿Verdad? En este, en esta dinámica de los directos, primero doy la temática que corresponde al directo, y posteriormente ya doy lectura a todos sus comentarios para responder sus dudas, sus preguntas, y por qué no, también para saludarlos con mucho gusto, ¿Verdad? Nuevamente bienvenidos, veo que están agregando más, para entonces dar inicio con este directo que, repito, sí es muy interesante, y inmediatamente yo creo que nos llega a la mente cuando escuchamos que la orina está presente en alguno de los rituales, llega a la mente inmediatamente maldad, trabajos para hacer daño, trabajos negros, pero no es así, este elemento también nos puede ayudar para protegernos, para desterrar a una persona que nos está perjudicando, en fin, ya no les diré más para que entremos de lleno a este directo. Bien, nuevamente les pido su me gusta para que YouTube lo posicione y se agregue más gente, y sea la dinámica, pues más interesante, dado que gracias a ustedes, cuando me regalan sus experiencias, nos ayuda a todos la verdad, recordemos que las experiencias de otras personas nos ayudan, porque podemos estar en una misma situación, o si llegáramos a ver a un familiar, un amigo, un conocido, que esté pasando por dicha situación, pues tener ese conocimiento y saber entonces indicarle más o menos por dónde puede ir, ¿ok? Entonces comencemos amigos, sin más preámbulo, con este directo. Bien, y comencemos con la pregunta obligada, ¿qué es la orina? Este es un líquido amarillento, desechado por el cuerpo, siendo filtrado por los riñones y la vejiga, que contiene agua, bacterias, minerales, tejidos, y otros residuos que el cuerpo ya no necesita. Hay que prestar mucha atención a estos datos, es un desecho, pero no obstante, proviene de nuestro cuerpo, así mismo como de otros seres vivos, mamíferos, ¿ok? Pero ¿por qué este elemento, la orina, se utiliza en los rituales? Debido a que esta contiene la esencia de cada persona, ya que dentro de todos los elementos que puede contener, se puede encontrar sangre, fluidos, vaginales, claro, semen y tejidos, que para los rituales son elementos muy poderosos, ya lo he mencionado en repetidas ocasiones, además de ser el mejor método para personalizar un ritual, ya sea para uno mismo o cuando va dirigido para otra persona. Y así, este se dirija exactamente, como lo acabo de mencionar, a la persona deseada, ya que es como si se pusiera un poco de la persona en los trabajos. Recordemos que un trabajo, de alguna forma, se vuelve más poderoso cuando utilizamos elementos provenientes del cuerpo, ¿ok? ¿Qué otros usos se le da a la orina? Para personalizar rituales, untándola en la vela o veladora, o colocando unas gotas sobre la misma, ya sea para sustituir el nombre o como complemento para reforzar a quien se dirige. Como bien sabemos, es muy importante siempre tener el nombre completo de la persona en cuestión. En este caso, si ya se tiene la orina, no sería necesario de alguna manera el nombre completo de la persona. Pero si, como en muchas ocasiones me lo han expresado en los comentarios de mi canal, de los videos donde muestro rituales, que les es difícil conseguir el nombre de la persona, pues cuanto más la orina. No obstante, aquella persona que realmente se compromete, que tiene esa gran necesidad de hacer ese ritual, lo consigue. Se las ingenia para conseguir este elemento y para que dé el resultado más directo, más, vaya más potenciado, vamos. Bien. Otro uso, claro está, y también lo he mencionado, es para hacer amarres. Indudablemente, ya sea que se le dé a tomar a la persona, o a comer mezclada con sus alimentos, o se obtenga un poco de orina de la otra persona para hacer revelaciones y otros rituales de amarre. Esto va, por supuesto, mucho de la mano con la famosa agua de calzón. En efecto, yo sé que se escucha muy grotesco, muy desagradable, y de alguna forma lo es, porque como lo dije en un principio, es un desecho, y eso contiene toxinas que sí pueden llegar a dañar al cuerpo, ok, pero en efecto, se utiliza para hacer amarres. Claro está, debe de haber oración, debe de haber otros elementos que acompañen esta orina. Es decir, como con todo elemento, el hecho de yo tener cabellos, uñas, orina, fluidos, etcétera, y nada más verterlos así sobre una veladora, o ponérselos a una persona en los alimentos, en las bebidas, no causará ningún efecto. Por eso se le llaman rituales, ritos, porque están compuestos de otros elementos y oraciones, ok. Para hacer dominios, es otro de los usos que se le da a la orina en la cuestión de los rituales. No sólo amorosos, eh, sino laborales, sociales, familiares, etcétera. De igual manera que con los amarres, se puede dar a consumir en bebidas o comidas o colocada en los rituales. Aunque con oraciones, claro está, distintas, dedicadas a diferentes deidades. Para hacer también, otro uso es para hacer atracciones. Acuérdense que me habían, de hecho, habían hecho esta pregunta, en donde se podía colocar orina en el perfume. Y así es, sí se puede realizar. Esto es usando la orina propia, en perfumes propios, mezclados con feromonas. No obstante, podemos omitir las feromonas y sí llega a dar un resultado, pero no hay que excederse. Hay que saber las cantidades que se debe de utilizar de dicho elemento, ok. De lo contrario, lejos de que nos ayude a ser atractivos hasta cierto punto, ¿verdad?, para atraer, este, personas que se nos son alrededor, etcétera. Las vamos a alejar, porque como bien sabemos, la orina, y más cuando le pega el sol, ¿verdad?, o se seca, desprende un olor desagradable. Y esto es de la orina para el perfume, para que al estar cerca de la persona que deseamos atraer, lo aspire, note nuestra presencia y se acerque a nosotros. Esto lo podemos ver muy claro con los animales. Vamos a hablar específicamente de los perros. Como ustedes bien saben, ellos marcan su territorio por medio de la orina, ok. Y nosotros, de hecho, muchos científicos lo consideran, somos como animales. No estamos tan desligados de ellos. Bien. Otro de los usos es que también puede usarse en rituales de este tipo, o fragancias con nuestra orina. ¿Qué le regalaremos a la otra persona para que poco a poco se interese y se acerque a nosotros? A ver, aquí entraría una duda, ¿verdad? ¿Esto sería amarre? ¿Sería dominador? ¿Me generaría karma negativo? ¿El yo tomar un perfume y colocarle orina? ¿Ustedes qué opinan? A ver, ¿creen que sí o que no? Bien, si nos podemos observar y a discernir correctamente, no genera karma negativo. Si yo le coloco, vamos a decir, voy a poner ejemplo para darme a entender, orina a un perfume y se lo obsequio a dicha mujer. Si no hay química, ¿bien? Si no hay una atracción, no va a dar resultado. Por lo tanto, no genera karma negativo. Si sí hay esa química, esa atracción, pero hay impedimentos como es la inseguridad, el miedo al rechazo, esto ayuda para que entonces si la persona tome esa valentía y exprese el amor que siente por dicha persona. No se debe de comparar, en este caso del perfume, como amarre. Recordemos que el amarre es doblegar de alguna forma a la persona, someter su ser a realizar actos que no desea. Bien, otro de los usos es en amuletos. Y eso es colocando unas gotas de la orina de la persona que desea protegerse sobre todo tipo de amuletos, después de limpiarlos y activarlos, o en frascos con otros elementos para asegurar que la protección se dirija a quien desea, a quien se desea, perdón. ¿Ok? Un claro ejemplo está la botella de la bruja que mostré en mi canal. Ahí yo doy la opción de utilizar ya sea sangre, saliva o orina. Bien, y esta, como bien sabemos, es para protegernos de estos personajes, de estos brujos o brujas, para que se alejen. La orina, cualquier fluido combinada con los otros elementos que muestro, con eso creamos un vínculo y así mismo se alejen esas personas, esos brujos, brujas, entidades inclusive que nos quieran llegar a atacar o hacer algún tipo de daño. También la orina, como ahorita lo acabo de mencionar, sirve para hacer protecciones, es decir, como la botella, ¿no? Ahorita lo que mencioné fueron los amuletos, untarle. Y esta es ofrecida como parte de una ofrenda a la deidad que nos protegerá, además de mezclarse con otros elementos y ser rociado en las puertas y ventanas de la casa o negocio para alejar brujos, brujas y entidades negativas o malignas de nosotros. Esta es otra preparación que se puede llegar a hacer, que ya más adelante les mostraré. Con la orina y otros elementos se hace un preparado que esparcimos en ya sea nuestra área de trabajo, en nuestro hogar, es decir, donde estemos mayor tiempo y esto ayudará para que se alejen esas entidades. Claro está, como siempre lo he dicho, tiene que haber oración, es fundamental. Y claro está, otros elementos. Ok, también sirve para alejar, para realizar, que eso yo lo he llegado a hacer. Alejamientos. Se ritualiza un recipiente con agua purificada y orina de la persona que le está deseando que se aleje, ¿no? Es decir, yo preparo dicho este agua purificada con orina mía porque yo soy el que quiere desterrar o alejar a la persona que está conviviendo conmigo, bueno, que tenemos cierto acercamiento, ya sea por el trabajo, porque somos familiares y me está, ojo aquí, me está perjudicando, me está dañando. Entonces, yo tengo que desterrarla, la persona. Este frasco debe llevar orina, como lo dije, y otros elementos, ok, como leche, se debe de cortar la leche, en fin, son más elementos que ya más adelante les mostraré. También, otra forma de alejar a las personas, de igual forma es con agua purificada y orina de la persona que se desea alejar, el cual se le da a tomar después a la otra persona para que sienta incomodidad, malestar y repulsión hacia ella. No sé si me di a entender. Yo hago el preparado, coloco la orina con otros elementos, aclaro, oraciones, y se la doy a beber a la otra persona. La otra persona, al momento de tomársela, va a tener esa sensación de incomodidad siempre que esté a mi lado y se va a retirar. Viene aquí la pregunta, ¿que me da karma negativo? No, no le estoy causando ningún daño, nada más lo que quiero es que se aleje de mí. ¿Por qué? Porque me está molestando, me está perjudicando, ok. Si todo esto de los alejamientos, lo hacemos nada más porque quiero, porque me molesta su presencia, sí me genera karma negativo. Hay que saber cómo manejar a la gente difícil. Es decir, si la persona no me está dañando, no inventa cosas de mí, no hace chismes, no es envidiosa para conmigo, pero no me cae, nos llega a pasar. Y hacemos esto, sí nos puede llegar a generar un karma negativo. Porque hay que entender, amigos, que nadie, como se dice coloquialmente hay una frase, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Nadie. Todos, de alguna forma, les llegamos a caer mal a otras personas. Entonces ahí lo que queda es sobrellevar. Sobrellevar a las personas, no necesariamente intimar, no va a ser nuestro amigo o amiga esa persona, pero marcar nuestra distancia. Eso no nos da derecho, igual, a hacer este tipo de rituales para alejarla. Bien. Ese es mi criterio. Yo lo dejo a consideración de ustedes. Sí podría entonces generar un karma negativo si la persona no se mete con nosotros. Bien. La orina también sirve, en efecto, para hacer escudos. Esto se hace cuando hay alguna entidad o bruja que persigue a la persona o está muy susceptible a ser atacada psíquicamente, sobre todo mientras duerme. Vienen muchos rituales que les voy a mostrar, amigos. Como les había comentado el año pasado, ya van a venir rituales un poco más complejos, un poco más fuertes, por así decirlo, donde ya se utilizan este tipo de elementos. No voy a querer mostrarlos, pero yo creo que ya es el momento, porque ya les he compartido mucho conocimiento, por eso estoy tocando estos temas de los elementos. Eso es lo importante, saber. A ver, ¿para qué es la orina? ¿Para qué es el excremento? ¿Para qué es que? Más adelante hablaré del excremento, ¿eh? Ya lo he tocado así livianamente. ¿Para qué es la sangre? Para que no inmediatamente que escuchemos la orina, por poner un ejemplo, la saliva en un ritual, inmediatamente lo asociemos con algo negativo, ¿no? Hay que tener todo el conocimiento, ¿ok? Por si llegamos a consultar con algún chamán, brujo o bruja, por X o Y circunstancia, y nos llegase a sugerir, hacer tal ritual, nosotros tengamos el conocimiento, es correcto, lo que está haciendo es correcto, y no nos sorprendan, ¿bien? Entonces, más adelante les mostraré cómo hace todo este tipo de escudos, de amuletos, de preparados para alejar personas, para alejar entidades, en fin. Entonces, les comentaba que es para hacer escudos, y desea que sobre todo cuando la persona duerme, y eso es haciendo frascos con orina y otros elementos, reitero, que se activan con ciertas oraciones, para que la protejan cuando no esté consciente, cuando estamos despiertos, que aún así, también es recomendable, ¿verdad? Tener esos escudos, esas protecciones, en todo el día, estemos dormidos, o estemos despiertos. Vayamos ahora entonces a ver cuáles son las consecuencias. En el ámbito físico, al ser un producto de desecho del cuerpo, puede contener, lo que es un producto de desecho del mundo. Bueno, estos distintos tipos de bacterias, toxinas, y enfermedades que comúnmente serían inofensivas. Pero si quien la consume está débil, o es susceptible a ellas, puede contagiarse, o desarrollar una infección importante. Con esto, les comento, les digo, amigos, que es, hasta cierto punto, peligroso manejar esta sustancia, este elemento. Bien, eso nos lleva a tener una gran responsabilidad, y más aún, cuando se le da a beber a otra persona. Lo vuelvo a repetir, hay muchos casos, ya te acaba de ver uno, repito que este Eric, me compartió un post, y yo he visto muchos, ¿no?, a lo largo de mi tiempo, en de una persona salió muy intoxicada, por consumir un brebaje, lógicamente, elaborado con sustancias, vamos, fluidos corporales, como es la sangre de menstruación, excremento, en fin, mucho cuidado, ¿ok? Y si nosotros sabemos de antemano que padecemos de alguna enfermedad, pues evitar hacerlo, porque entonces sí se generaría un karma negativo, indudablemente, porque ya estamos dañando a la persona. Bien, en el ámbito esotérico, la consecuencia más importante, es que los rituales en los que se usa la orina, son casi imposibles, casi, de romper, ¿ok? Casi, acuérdense, cuando a mí me dicen que es difícil, quiere decir que no es imposible, y si no es imposible, hay gran, gran, gran capacidad de poder romper, y como bien sabemos, ante el poder de nuestro ser supremo, como cada quien lo conciba, no hay quien lo pueda vencer, y eso es debido a que sí es una parte de la esencia de la persona, que aunque sea pequeña, crea un lazo muy fuerte. Yo creo entonces, y ustedes estarán de acuerdo, que tanto la orina, como la saliva, la sangre, el cabello, las uñas, sudor, pues provocan este enlazo que acabo de mencionar fuerte, y difícilmente se llegan a romper estos trabajos. Pero repito, de acuerdo a mi experiencia, cuando uno hace las cosas bien y sabe cómo contrarrestarlas, cómo romperlas, se logra. Bien. Además de que al usarse en amarres, son las consecuencias, ¿verdad? Y para hacer daño, crea, indudablemente ya lo dije, evidente karma negativo para quien lo realiza. Bien, pero esto es, acuérdense, para hacer daño, amarres. En el caso de amuletos y rituales positivos, la única consecuencia es la completa satisfacción de la persona, para cuestión positiva. Bien. Por eso les digo, ¿cuántas veces no hemos visto hechizos con la orina, inclusive hasta con papel de baño? Hay bastantes, bastantes rituales, hechizos, conjuros, en las cuales se debe utilizar este elemento. Ya sabemos cuál es su uso y por qué es tan poderoso. Y también sabemos en qué situaciones no es recomendable utilizarla. Y también verificar nuestra salud. Fíjense cómo es, aquí es tan importante saber nuestra salud. Si tuvimos una enfermedad muy fuerte como es la hepatitis, ¿verdad? O sea, sabe que una persona que tuvo hepatitis ya no puede donar sangre, hasta donde yo sé, se especula, se ha dicho por ahí, no sé, no me consta, que ahorita por la ciencia, la tecnología, ya son capaces de alguna forma de llegar a limpiar este líquido vital, que es la sangre. No lo sé, no me consta, hasta donde yo me quedé, personas que han tenido enfermedades de esta índole, es imposible, entre comillas, donar sangre, porque va contaminada. Y lejos de ayudar a la otra persona que requiere de esta sangre, pues la perjudicamos. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí cómo si entra, ¿verdad? Es que nuestra salud esté plena, esté bien, por si quisiésemos hacer un ritual en donde la persona beba por medio de líquidos preparados o por medio de la comida, la consuma y trabajarla. ¿Ok? En efecto, ya para cerrar, la orina, así como otros fluidos que provienen de nuestro cuerpo, son muy poderosos, eficaces, para hacer rituales, hechizos, conjuros, en fin. Pero hay que saber cómo utilizarla y tener una gran responsabilidad al momento de maniobrar dichos fluidos. Lo repito, el hecho de yo colocar, voy a hablar así llanamente, quiero ingratuzar a una mujer y estoy comiendo con ella, se distrae y abierto orina en su vaso donde está tomando refresco o cualquier bebida. Se lo toma, ya con eso voy a lograr que me ame o que va a ser atrás de mí. No. No. Es todo un ritual. Debe llevar otros elementos y oraciones, amigos. ¿Ok? No se dejen sorprender. No es tan fácil. En la vida nada es fácil. Tanto en lo terrenal como lo espiritual. Todo conlleva un proceso, una elaboración, para entonces poder ver buenos resultados y eficaces y no estar cometiendo tonterías que se nos puede llegar a regresar y de una forma, como ustedes lo saben, nefasta. ¿Ok? Muchas gracias, la huerta de Cristi, por tu donativo. Qué amable eres. Dios se lo multiplique con mucha salud. Mira, amigos, pues entonces, ahora sí, sin más, pasemos a leer sus preguntas, sus dudas. Aquellos que se acaben de agregar, les pido, por favor, que me regalen su me gusta. Saben que me ayuda demasiado. Y para que se una más gente, este, directo, que repito, es interesante, ¿no? Me pueden hacer, ya saben, las preguntas que tengan que ver con este tema de la orina. Hablaré sobre el esquimento, que este sí es un elemento, hombre, ya se imaginarán, ¿no? Muy fuerte y para dañar enormemente. Entonces, que tenga que ver con la orina o cualquier cosa que sea de esoterismo o ciencias ocultas. Nuevamente, bienvenidos. Aprecio mucho que estén aquí en este directo. Bien, bueno, vuelvo a saludar a Sterling León, a tus aérex. Gracias, Erick, por tu apoyo. A Erika Salaís, gracias por acompañarme. Siradín Méndez, ¿cómo estás? Emenia Svei, Ani Romero, 24JJ, hola, ¿cómo estás? LH, María de Jesús Cruz Alvarado, hola, ¿cómo estás? Fernando Luis Paredes Gutiérrez, hola, maestro, abrazos y cariños desde Lima, Perú, un fuerte abrazo y muchas bendiciones allá hasta Perú. Gracias por estar en este directo, en verdad. También está Karina García G. Hola, buenas noches desde Madrid, España. ¿Cómo estás, Karina? Un fuerte abrazo hasta España, muchas bendiciones, que ya mero por allá son madrugadas. Circe Castro, excelente tema, gracias. Marleni García, hola, bendiciones, ¿cómo estás, Marleni? Juan del Amor, saludos, Roberto, fuerte abrazo desde España, nuevamente hasta España, abrazos y bendiciones. Adalid Contreras, saludos, maestro, buena tarde, ¿cómo estás? Adalid. Miguel de Arcadia me pregunta, vamos con la primera pregunta de este directo. Buenas tardes, maestro, me gustaría hablar con mi abuela entre sueños. ¿Qué ritual me recomiendas realizar? Ok, debo de mencionarlo, Miguel, tú sabrás, no, pero debo de mencionarlo. Antes de nosotros querer hacer contacto con alguno de nuestros seres queridos que ya falleció, hay que hacernos la pregunta del por qué, por qué queremos hablar, realmente es importante, realmente amerita que entre comillas lo lleguemos a molestar, por decirlo de alguna forma, si ya está en otro plano descansando, ok, porque, y te comento esto, porque no es sugerible que uno ya siga molestando o invocando a las personas que ya fallecieron, ellos ya pasaron a otro plano, y hay que dejarlos. Si ellos nos buscan, es por alguna cuestión. Entonces, bien, si eso, hay una razón de fuerza, adelante. Y lo que puedes hacer, Miguel de Arcadia, hay muchas formas, pero una que yo tengo ahí en mi canal, que se las he comentado en muchas ocasiones, es el ritual para ofenderle a nuestros difuntos. Entonces, en ese ritual, tú debes describir en una hoja, ahí indico todo el ritual como se debe de hacer, qué es lo que deseas, o sea, va dirigida a ese ser querido. Voy a poner un ejemplo, la extrañas, que yo creo que va por ahí, y quieres de alguna forma contactarla, porque ese amor, que sigue existiendo, incluso me atrevo a decir, pero en vida, se llegó a consumir, pues deseas, ¿no?, saludarla, decirle otras cosas, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Pues ahí le escribes, abuela, abuelita, oye, te extraño, cómo me agradaría poder platicar contigo, aunque sea por medio de sueños. Así escrito, ¿eh? Y entonces, precisamente, yo les he comentado, hay una oración, ¿verdad?, y esas veladoras. Este ser querido que ya falleció, nos llega a visitar por medio de sueños, o se deberán los frascos para darnos ciertos mensajes. Eso es lo que podrías hacer. Otra forma es por medio de un acto espiritista, por medio de una médium, pero esa debe ser seria, profesional, ¿ok? Y me refiero a esto porque debe de haber protecciones y no se haga pasar un demonio o una entidad de bajo astral por tu abuela. Recordemos que tienen gran conocimiento. Y otro es, que tampoco lo sugiero, claro, está por medio del tablero Ouija. Haz ese ritual que yo te sugiero y veamos qué pasa, Miguel. Bueno, aquí está Meli Sbey, gracias. Marie Murillo, buenas noches, ¿cómo estás, Marie? Galaxia 61, hola, buenas tardes, maestro, bendiciones para usted y a todos en el directo. Gracias, qué amable eres. Luna llena, saludos desde Ameca, Jalisco, un fuerte abrazo allá a todos los hermanos, tapatíos, hasta Ameca. Alejandra Paola, hola, buenas noches, maestro, saludos y un fuerte abrazo. Gracias, Alejandra. Berenice Pérez, hola, Jimena Rodríguez, hola, mezzo, ¿cómo puedo hacer que mi ex vuelva conmigo? Ok, tengo este, un ritual que precisamente lleva ese nombre, Jimena Rodríguez, ritual para que mi ex regrese o mi pareja regrese. Está ahí en mi canal. Eso no genera karma negativo. Y esta lo voy a volver aclarar. Si esa relación se llegó a romper por, este, situaciones banales, por malentendidos, ok, y de alguna forma, pues todos tenemos algo de orgullosos, a veces unos más, otros menos, y se rompe, se fractura esa relación que de alguna forma podría haber sido trascendente. Y por ese tipo de detalles, que cuando ya los analizamos, cuando estamos tranquilos, nos damos cuenta que no ameritaba dicha ruptura, estos rituales son muy efectivos, porque calman a las dos partes, tanto a ti como a él, Jimena Rodríguez, y se presta para que haya un acercamiento, dialoguen, y la relación se vuelva a dar. También debo de mencionar, Jimena, que si él, si no hay amor ya, así lo digo, no va a regresar, ok. Eso se podría lograr con un amarre, pero yo no muestro amarre. Ya si tú quieres, pues buscas en, con otras personas, ¿no? Que yo no lo sugiero. Entonces, ve ahí en mi canal, Jimena Rodríguez, a ver si este pega el enlace. Les digo que tengo una lista de reproducción, que yo la armé, tengo varias listas, en donde muestro todos los videos para el amor, oraciones inclusive. Bien, y tengo precisamente un titular que tiene ese nombre, para que regrese la pareja. Bien, y es válido, no es amarre, ok. Sagitario Z, tema curioso, así es, curioso, se hace increíble, pero sí existe, y sí da resultado, ¿eh? La orina sí es muy poderosa. Randy Santana, hola, ¿cómo estás? Julio César, Tatuá Cisneros, buenas tardes, maestro, aquí presente, saludos y bendiciones, gracias, Julio, qué amable eres, siempre presente aquí. Me dice Berenice Pérez, aquí llueve también. Pues sí, bueno, no sé dónde radiques, Berenice, pero al menos aquí en la Ciudad de México está lloviendo. Pati Tamayo, bendiciones, maestro, y gracias por sus consejos y enseñanzas. Gracias a ti, Pati, para este, por estar aquí, por apoyarme a moderar, me da lo aprecio. Juan del Amor me pregunta, ¿para qué sirve el ojo de Horus? Regularmente el ojo se utiliza para protección, de hecho en mi canal tengo la historia, bueno, bien explico qué representa el ojo de Horus, y sí la historia, porque hay mención donde proviene, y lógicamente es de la cultura egipcia, ¿verdad? Explico muy bien todo, lo de Osiris, todo, todo, todo de la cultura, explico el porqué del ojo de Horus, y que ya les había comentado que ese ojo tiene unas dimensiones matemáticas muy interesantes, exactas, en fin, contiene un gran contenido esotérico, este ojo de Horus. Regularmente, Juan del Amor, repito, se utiliza para protección, por eso indico yo ahí en uno de mis rituales, cómo limpiar y activar dicho amuleto, ¿ok? Gracias, Julio Pulido, por tu donativo. Ah, ya para cerrar, también se puede utilizar el ojo de Horus para otro tipo de rituales, invocaciones y demás, pero eso ya es algo muy avanzado, donde se tiene que tener un gran conocimiento, ¿eh? Para poder realizar dichos invocaciones o rituales, o ritos, ¿bien? Julio Pulido me dice, maestro, buenas noches, hoy tuve ya un trabajito de limpieza, ah, fíjate que bien, Julio Pulido, le doy las, le doy muchas gracias a Dios, y muchas gracias a usted también por su ayuda, que lo hace usted de corazón. Gracias, Julio Pulido, lo hago con mucho gusto, la ayuda a mis semejantes, me alegra, y qué bueno, hay que, qué bueno que agradezca a Dios, ve, ya está empezando a fluir el trabajo, que viene, así sigue, con ese optimismo, y síguete visualizando en situación de trabajo, créemelo, ¿eh? No desistas, síguete viendo imperioso, firme, y verás cómo todo esto se va a dar. Enhorabuena, Julio Pulido, me da mucho gusto. Bien, me dice, Bernice Pérez, ah, en Tamaulipas, bueno, vive también aquí en la República Mexicana, dice que también está lloviendo por allá, si el clima está medio extraño, ¿no? Pero adelante, acuérdese que yo amo mucho la lluvia, con el que no me siento muy bien es con el sol, la verdad, con, cuando está pegando mucho, me pone muy mal, el calor, en exceso, ¿verdad? Pero hay que aprender a vivir con todos los climas. En lo que sí me quejo, se podría decir, es porque sí, de alguna forma, sí se ha visto afectado el, las épocas del año, el clima, yo recuerdo antes como si estaban bien marcadas las fechas, ¿no? De las épocas del año, cuando se ha frío, hacía frío, calor, calor, ya está no, ya hay una revoltura tremenda. Pero bien, sigamos con Ángel Manuel Vitrago, saludos, maestro, buenas noches, bendiciones a todos, gracias Ángel, qué amable eres. Mari Murillo, desde Chicago, un fuerte abrazo, ya está Chicago, muchas bendiciones allá a Estados Unidos, a todos nuestros hermanos, ¿verdad? Latinoamericanos que en búsqueda de una mejor vida están por allá, que Dios me los proteja, que los guíe, que los proteja, ¿verdad? Sobre todo, en todos los sentidos, y sobre todo en salud. Un fuerte abrazo allá a todos los hermanos migrantes que están en Estados Unidos, a Chicago, a Mari Murillo. Purple Mom 11, hola, buenas noches, aquí en Indianápolis, soy Mayrin Purple Light, Maestro, ¿cómo puedo activar un tetragramatón tatuado en otra persona? Ah, le va muy mal, lo quiero ayudar, gracias. Bien, Purple Mom, se sabe que el tetragramatón, y lo puedes tú consultar con cualquier este libro, Grimorio, o hermano espiritual, en fin, que tenga conocimiento de esto, el tetragramatón, cuando lo queremos para protección de nuestra persona, ¿ok? Lo debe de limpiar precisamente la persona que lo va a usar. Si tú quieres ayudar a, este, aquí me dices, a otra persona, lo puedes limpiar y activar, pero debe ser el medallón, por lo menos de plata, o de oro. Si lo puedes conseguir de los siete metales, ahí lo menciono en mi video del tetragramatón, que mejor, pero es muy difícil, no digo que sea imposible, porque entre los siete metales va el mercurio, y como ustedes saben, el mercurio es muy venenoso para el organismo. Lo que se puede hacer que yo, cuando lo llegue a hacer, se los voy a mostrar, es encapsular el mercurio, pero claro, bueno, a mí me gustan las cosas estéticas, entonces que esté bien encapsulado y colocar del igualto alrededor de mi medallón principal, ya sea de oro, repito, de plata, los otros seis elementos, los otros seis metales alrededor de todo este, el medallón, ¿ok? Encapsulados de una forma que se vea atractivo, porque repito, el mercurio es líquido, se tiene que someter entonces ya a otro tipo de aleaciones y demás para que quede ya impregnado en el medallón, pero puede llegar a ser peligroso, entonces es difícil. Entonces te comentaba, tú lo debes de limpiar y activar el tetragramatón y colocarlo entre el tambor y el colchón de la persona que quieres ayudar, con la punta de la estrella hacia arriba, apuntando hacia donde está postra su cabeza, ¿ok? No al revés, ¿eh? Entonces, este, colocar, ¿no? Sin que se entere el medallón, esa es la forma en la que tú lo puedes proteger, ayudar. También hay rituales de protección que los puede hacer a su nombre, o le puedes obsequiar una medalla de San Benito y tú sí la puedes bendecir en una iglesia católica, o ahí tengo un canal, que perdón, un video, en donde muestro cómo consagrar la medalla de San Benito, que esos dos muy protectores, son dos de los amuletos más poderosos del mundo, el tetragramatón y la medalla de San Benito. Hay otro, está el exterminador y demás, pero te vuelvo a repetir, el tetragramatón no se debe, de poder se puede, ¿no? Pero no es recomendable y no da resultados, limpiar y activarlo y obsequiarse a una persona, ¿eh? En específico, este pentagrama, por su simbología, por todo lo que envuelve, no se puede obsequiar para que proteja a otra persona. Solamente, repito, colocándolo entre el tambor y el colchón de la cama de la persona que queremos proteger, ayudar, con la punta de la estrella hacia donde postra su cabeza. Bien, si lo tiene tatuado, él debería de hacer, como yo le hice, algo entre comillas simbólico, no puedo enterrar, ¿verdad? Yo lo tengo acá atrás, en el cuello, él no puede enterrar mi cabeza, ¿verdad? En la tierra los siete días antes, cuando la luna ya está en cuarto creciente. No puedo hacer, entonces lo que hice en esos días fue untarme, por así decirlo, tierra. Llegó el día, hice todo el tetrago que menciono ahí, pero sí, lógicamente, sin pasarme fuego, ¿verdad? Aquí. O sea, desde lejos, una distancia considerable. Así es lo que podría llegar a ser, en todo caso. Pero él, él lo tiene que hacer. Bien, Pupu. Bien, me dice Jennifer Belén. Hola, maestro, ¿cómo está? Jennifer. Jorge Manuel. Buenas noches, maestro. Bendiciones. Gracias, Jorge, qué amable eres. Olga Lora. Hola, me dicen que yo tengo luz. ¿Qué significa? Que es muy probable que tengas algún don, Olga Lora, que tengas igual, sí, un don, en la forma de ver qué tipo de don tienes, Olga Lora lo he mencionado siempre, que es muy eficaz y tú lo puedes hacer, es por medio de las cartas Zener, ¿ok? Ahí te vas a dar cuenta qué tipo de don tienes y qué tan desarrollado está. Y si tú sigues haciendo este ejercicio regularmente, pues vas a potenciar dichos dones. Debo de mencionarte que cuando uno tiene dones, de alguna forma es una obligación hasta cierto punto ayudar a tus semejantes. También te invitaría que seas ejercicio con las cartas Zener y que verás mis videos de tipos de dones y cómo desarrollarlos. Ahí menciono al principio qué sucede cuando una persona es egoísta en el sentido de nada más utilizar sus dones para beneficio yo propio. Hay que ser generosos por algo nos da nuestra deidad y es para apoyar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes. Bien, eso es tener luz. Ok, sigamos. A ver, ya se me brincaron los comentarios. Mía, mía, me estoy regresando, ¿eh? Perdón. Aquí está. Me dice Mauricio Medina García. Sigo su canal con mucho interés. Gracias, Mauricio. Y me cuenta, gracias por compartir su conocimiento, maestro. Gracias a ti, Mauricio Medina García, por tu confianza. Mi contenido, en verdad lo aprecio. Enrique Madera. Buenas noches, maestro. Bendiciones aquí presente, como siempre. Gracias, Enrique, qué amable eres. Marta Morales. Buenas tardes. Disculpe, ¿cómo se usa la veladora de miel y cuándo se prende? Ok, como bien sabemos, la miel, una de las funciones fundamentales en los rituales es para endulzar, para calmar, tranquilizar, ¿ok? Ya sea personas o ambientes. Entonces, en este caso, me preguntas, ¿cómo usarla? Bien, esto es, repito, para que se crea una atmósfera de tranquilidad en tu hogar, ¿verdad? Que sea tranquilo, que esté agradable. Lo que debes de hacer primero es untarle alcohol al canforado, después agua bendita, sin ningún problema, y encenderla. Puedes hacer la oración que tú desees, que provoque paz o alejar inclusive espíritus malignos, ya a tu elección, ¿ok? Prenderla así, pero acuérdate que es con cerillos de madera. Ahora bien, hay rituales más elaborados, ¿verdad? Y no terminaríamos. En donde se utilizan este tipo de velas o veladoras que contienen la miel, que repito, es un elemento muy importante en el esoterismo, en los rituales, porque, primero, porque es natural, y por las propiedades que ésta contiene, pues, ayuda en esos aspectos, inclusive hasta para el dinero. ¿Ok, Marta? Liz Martínez, hola maestro, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, aquí contento de volver a estar con ustedes. Concepción Jacome García, aquí como siempre, maestro, gracias, Concepción. Alena Norek, hola, saludos a todos, buenas noches, ¿cómo estás, Alekna? Meli Svei, nuevamente, gracias, Meli, por apoyarme en este directo. Mauro Achávez, saludos desde los, saludos desde Lagos de Moreno, un fuerte abrazo hasta Lagos de Moreno, Mauro Achávez, y muchas bendiciones. Gabriela Morán, saludos desde Atlanta, un fuerte abrazo hasta allá, hasta Atlanta, nuevamente a Estados Unidos. Berenice Pérez, soy nueva, pues, bienvenida, Berenice, espero que no sea la última vez que estés aquí en ese directo, ojalá y te agrade, puedes preguntar, eh, respecto al tema, o lo que tenga que ver con el esoterismo, Berenice, bienvenida. Mónica González, hola, buenas noches, ¿cómo estás, Mónica? Me dice América Castellanos. Buenas noches, maestro Roberto, ayer no tuvo oportunidad de leer mi pregunta, y es la siguiente, adelante. Las cartas de tarot son acertadas, y ¿cómo encuentra una persona acertada? ¿Sí? Aquella persona que realmente sabe tirar las cartas, eh, sí, son muy acertadas, ¿sí? Y me consta, a lo largo de mi vida, yo he experimentado, en carne propia, eh, situaciones que han develado las, la cartomancia. Sí, es efectiva. Y les había comentado que la cuestión aquí, es que el consultante, eh, por lo regular, no generalizo, pero siempre quiere escuchar cosas positivas, y no dudo que hay cosas positivas, ¿sí? En las tiradas, pues de alguna forma están viendo el futuro de la persona, entonces siempre hay cosas positivas y negativas. A veces abundan mal las negativas, a veces mal las positivas. En muchas de las ocasiones se puede remediar esa cuestión negativa, pero repito, muchos no creen. No, no va a pasar. Yo nada más creo que va a pasar la cuestión positiva, ¿no? En el amor, en el trabajo, en la salud y demás. Pero eso que mencionas de posibles problemas legales, económicos, etcétera, no van a pasar. ¿Ok? No, sí pasan y entonces hay que ocuparse. Entonces, me dice, ¿cómo encontrar una persona acertada? Bien, desafortunadamente, difícilmente viéndola podrá saber si sí o no. Una de las formas les he comentado que está por ley en las cartas y tú tienes todo el derecho de decirle a aquella persona que quiere saber tanto el pasado, presente y futuro. Entonces, al momento de que tú le digas, a ver, quiero saber el pasado, puede ser tú una pregunta, que nada más tú sepas cuál va a ser la respuesta. Muchos tarotistas podrán estar escuchándome y decir, eso no debe de ser, es como si estuvieran probando, no. A ver, y yo se los digo por conocimiento de causa, como decimos aquí coloquialmente, vulgarmente en México, quien es perico donde quiera es verde y quien realmente es bueno, para mí que me hagan las pruebas que quieran, ¿no? O si me quieren poner a prueba. Si yo se tiran las cartas, le diré cosas en concreto de esa persona del pasado que vivió. Y le, inclusive, le le daré seña, ¿ok? De ciertas personas que tuvieron influencia en su pasado. Características de su rostro, de su físico. Ahí es donde te vas a dar cuenta, América Castellanos, que realmente esa persona sabe. Yo así, yo le llegué a hacer así y lo hice, no tanto para estar probando, bueno, sí para probar una persona, porque, acuérdense que años atrás yo sí daba consultas y demás, muchos años atrás, y entonces yo necesitaba de alguna forma un apoyo de una persona que tirara las cartas, porque, acuérdense, yo estoy solo, entonces, imagínense, yo solo, honestamente, no puedo con todo. Sí, imagínense, tirar cartas, rituales, limpias. Entonces, estaba en busca de una persona que realmente tirara las cartas. Entonces, me acerqué con ella y le solté una pregunta. Una pregunta nada más, sobre una persona, digo, a ver, quiero que me digas, ¿cómo me ves con dicha persona? Nada más. Y no, la respuesta que me dio no era correcta. Entonces, muchas gracias, adiós. No obstante, después conocí a otra persona que, miren, mis respetos, mis respetos, imagínense nada más, porque resulta que esta persona era mujer, bueno, es mujer, le susurraban susurraban al oído. Ella tenía un vínculo con su deidad. ¿Ok? Entonces, aparte de que hay que saber, ¿verdad? Por eso ahí tengo mis videos de qué significa cada carta del tarot. Más adelante mostraré también igual de la carta española. Pues, aparte de eso, le susurra, o sea, son personas con dones. Entonces, ya se imaginan cómo eran las tiradas, ¿no? de cartas. Bien acertadas, bien efectivas. Esa es la forma de saber, América Castellanos, haciendo una pregunta del pasado. Y de ahí, entonces, llega que se vaya. ¿Ok? Cuando, en serio, yo se conocido. De hecho, yo conocí un caso, y se los voy a decir, y fue caso personal de mi mamá. Estamos hablando ya hace como unos 30 años, aproximadamente. 30 años, ¿eh? Mi mamá estaba pasando por una situación económica muy precaria, muy mala, malísima. Y fue a consultar a un tarotista. En ese entonces salía la tirada, fíjense, en ese entonces, 500 pesos mexicanos, ¿eh? Era un buen dinero. Buen dinero. Y mi mamá se quedó sorprendida. Para empezar, cuando empezó a tirar las cartas, el tarotista, dijo, pero, ¿usted qué hace? Gastando en esto. Fíjense, ¿qué hace gastando en esto? Si lo que necesita es dinero. Yo estaba viendo ahí. Dice, le tengo que cobrar, nada más porque yo no me manejo solo. Si no, no le cobraba nada. Fíjense, ese fue el primer encuentro donde mi mamá se dio cuenta que sí realmente sabía el señor, ¿eh? Y después le empezó a sacar ya unas cosas, tanto, o sea, de sus hijos, ¿no? Mías, de mi hermano, de mis hermanas, tremendas. Le dijo todo. ¿Ven? Y ahí es por eso le digo, yo ya experimenté eso, amigos. A pesar del conocimiento que tengo, bueno, en ese entonces era menos experto, ¿verdad? La experiencia se va adquiriendo, entre muchas cosas, los errores. Los errores ayudan para que uno vaya creciendo, trascendiendo, la verdad. Esas experiencias sirven mucho. Yo no creí ciertas cosas, ni mi madre. Y cuando pasaron, entonces ahí empieza, ay, si hubiera, si hubiera hecho caso, si hubiera atendido esa cuestión. Y también debo de mencionar otra cosa, ya para no extenderme, hay que tener mucho cuidado porque a muchas personas se les llega a hacer vicio la tirada de cartas. Y se debe de entender que así tenían cinco veces las cartas en la semana, no va a modificar así drásticamente tu futuro. Si ya están tiradas, ya. Hay que empezar entonces a trabajar en eso, que de alguna forma nos va a llegar a perjudicar. Bien. Ok, sigamos con Juan Ceja. Hola, ¿cómo estás, Juan? Julio Pulido. Hola, maestro. Muy buenas tardes. Espero que se encuentre muy bien y Dios lo bendiga. Gracias, Julio. Qué amable eres. Liz Martínez, bendiciones. ¿Cómo estás, Liz? Evelyn Corona. Buenas noches. ¿Cómo estás, Evelyn? Alberto Rey, buenas noches. Jimena Rodríguez. Maestro, ¿algún amuleto o ritual para conseguir trabajo? Bendiciones desde Guerrero. Sí, tengo un ritual, dos rituales muy efectivos, con San Pancracio o con San Judas Tadeo. Están en mi canal, rituales para encontrar trabajo. También como amuleto, lo que yo sugeriría, puedes portar precisamente un dije, una imagen de San Judas Tadeo. Entonces, te acompaña, obvio, está bendecida, ¿verdad? La imagen de San Judas Tadeo. Y portarla, o sea, hacer el ritual y portar ese, por así decirlo, amuleto, esa imagen, para cuando vayas a hacer entrevistas de trabajo. O sea, que siempre te acompañe y verás cómo se abren las puertas. Puedes hacer esos dos, uno de esos dos rituales, o otro que es muy poderoso, mi nombre lo dice, el ritual abre caminos, precisamente con la mano poderosa. Yo les he comentado que este ritual en lo personal me funcionó, yo lo hice antes de iniciar esto, y lo tengo que estar renovando, claro, no me cuesta nada, porque yo veo muchos, muy buenos resultados en todo sentido, porque se utiliza veladoras de siete potencias, imagínense. Entonces, lo bueno de este ritual es que se te cierran las puertas que no. Muchas veces tenemos cierta fijación por tal trabajo, y no por nuestro oficio, que lo desempeñamos correctamente, o tenemos gran experiencia, no. Pero por el ambiente, o porque son muy explotadores, no nos conviene, y entonces te cierran ahí los caminos. Nosotros podríamos llegar a renegar, pero siempre acordémonos de esto, por algo pasan las cosas. Entonces, es lo bueno de este ritual. Se te cerrarán, Jimena Rodríguez, las puertas que no te convengan, los caminos que no te convengan, pero se te van a abrir los que sí. Es bien poderoso este ritual. Bien, entonces, ritual abre caminos, ritual para conseguir trabajo con San Pancracio, o con San Judas Tadeo, y porta siempre, trae contigo siempre una imagen de San Judas Tadeo bendecida. Esa te la puede bendecir un padre católico sin ningún problema. Yamuna Devi Dazi Bedoya Ocampo, saludos. ¿Cómo estás, Yamuna? Fernando Luis Paredes Gutiérrez, Perú lo aprecia mucho, maestro Roberto, y maestro Roberto, bendiciones. Gracias, Fernando Luis Paredes, qué amable eres, pues igual de aquí para allá. Yo aprecio mucho a todos, a todos mis hermanos, a todos mis semejantes. Tengo gran empatía. Gracias, Fernando, por tus palabras. María Concepción Mujica Estrada. Buenas noches, maestro, bendiciones del Estado de México. Yo trato de hacerlo, pero no me funciona. Yo creo que te refieres a lo de la orina, María Concepción. Pues bien, habría que ver en qué fallaste, ¿ok? O también de dónde sacaste el ritual. Muchas veces hay unos que son inexpertos y no te dan las oraciones correctas o los elementos que se deben de llevar. Créemelo, que la orina es muy poderosa. Yo llegué a hacer rituales, pero les comentaba más para alejar. O sea, yo guiaba a las personas y les indicaba qué hacer. Inclusive yo las llegaba a acompañar porque hay un ritual para desterrar a una persona, para alejarla. Acuérdense, porque nos está perjudicando. Se prepara todo un frasco. Inclusive se lleva pólvora. Acuérdense, quieres saber sobre la pólvora. Orina, leche y demás. Se crea como un tipo veladora. También se le pone un pavilo. Entonces acompañé a esta persona. Tiene que ser en un lugar muy lejos. Y le di las indicaciones. Se debe de encender. No es para dañar, es para alejar. ¿Ok? Y se dio, ¿eh? Se dio. Yo lo vi. Le di un seguimiento. Y le empecé a decir, me vas a decir, le dije, ¿cuál es el comportamiento de dicha persona? Por eso me atrevo y les he comentado, ¿cuáles son los síntomas? Empiezan a estar, este, nerviosas, empiezan a sudar, están desesperadas y empiezan a buscar el trabajo. Por lo regular son personas, en este caso es una persona que vivía ahí en ese, en ese hogar. Entonces empiezan a revisar toda la casa, amigos. Eso ya lo he visto en muchas ocasiones. La empiezan a revisar. ¿Por qué el brujo o la bruja que los está asistiendo? Porque, bueno, en específico esta persona, inclusive estaba haciendo trabajos, amarres. ¿Ok? Por eso es que la ayudé. Si no, no, acuérdense. Si es por mero capricho, yo no ayudo a alejar personas. ¿Bien? Entonces, este, esa persona empieza a estar así sudando, está nerviosa y está buscando. Pero, lógicamente, yo estaba siendo, por supuesto, parte del ritual. Ahí no había nada. Y, pues, aquí lo tenía protegido también. Terminó yéndose la persona. En serio, ¿eh? Entonces, María Concepción, hay que, a veces, faltan elementos. O no se hace con la fuerza espiritual. ¿Ok? No sé, este, qué ritual hiciste. Ojalá lo podías mencionar, ¿no? Bien, me dice, llamó una Debbie de Cibedoya Ocampo, desde Colombia. Un fuerte abrazo a todos los hermanos colombianos y muchas bendiciones. Gracias por estar aquí. Hilda, maestro, buenas noches a usted y el chat. Gracias, Hilda. Me dice, Berenice Pérez, ¿qué tiene de consecuencias en los hombres que se les hace cualquier amarre de amor? ¿Ok? Ya lo he comentado. Consecuencias y síntomas. Ellos llegan a estar, llegan a adquirir ciertos, este, trastornos mentales como ansiedad, paranoia, ¿ok? Depresión. Acordémonos que, o sea, como adultos, los síntomas van más psicológicamente. ¿Ok? Entonces, esas son las consecuencias que, de alguna forma, se vuelve desconfiada. O sea, con miedo vamos, el hombre. Desconfiado totalmente. Esas son las consecuencias que se puede acarrear. También puede llegar a afectar en la cuestión sexual. En que ya no sea tan funcional, vamos, tenga disfunción. En el caso del hombre, eréctil. A veces, ya como que a irritar. Esto sin causa aparente, y por lo tanto, le causa cierto, este, si no es que mucho, ¿verdad? Pues le impide tener relaciones sexuales. Te invito, Berenice Pérez, que veas el directo que hice sobre los amarres. Es muy completo, es muy amplio. Y ahí mencionó todo lo que me preguntas. Ya te dije más o menos qué es. Y básicamente va en las cuestiones psicológicas. Ok. Señora Windsor, hola maestro, desde Santa Rosa, California. Por acá estamos a 40 grados de frío. Fíjense nada más, ¿no? De plano hay lugares donde, países donde el frío, pues es extremo. Imagínense, 40 grados bajo cero. Bueno, 40 grados, sí, no, bajo cero. Imagínense nada más. Pues un fuerte abrazo, señora Windsor, y hay que abrigarse bien. Si tienes calefacción, pues encenderla, ¿no? Señora Windsor, me gusta mucho el frío, pero la verdad nunca he radicado en un lugar donde haya este frío tan extremo. No sé si lo soportaría. Soy honesto, pero me gusta mucho el frío. Nuevamente, saludos, señora Windsor, allá hasta California. Marlene García, para ser buena clientela. A ver, ¿qué me dice aquí? No entiendo tu comentario. Pero bien, me dice, para ser buena clientela. Ok, para ser buena clientela, es decir, para tener ventas, siempre sugiero, miren, tengo ahí personas que se dedican a la venta por medio de catálogo, y está ahí en mi canal. Ritual para venta por catálogo, ritual para aumentar las ventas, así se llama el ritual, tengo otro. Y también el ritual para limpiar, y así a su vez que prospere el negocio. Te invito a que los veas, Marlene. María Martínez, hola, saludos a todos, es un gusto estar un día más en su directo. Gracias por su ayuda. Gracias a ti, María Martínez, por tu confianza, y por estar aquí en este directo. Me dice, yo soy la paz del yo, no hay día. Saludos, ¿cómo estás? Jimena Rodríguez, maestro, hago un amarre para volver con mi pareja. No hago, yo no proporciono amarre, Jimena Rodríguez, y esto es porque generan karma negativo. Yo respeto, ¿no? Te invito, Jimena Rodríguez, que veas, ya pegó este, Erick León a Tosaritz, el enlace donde hablo sobre los amarres. Esto genera karma negativo, Jimena Rodríguez. No obstante, te repito, tengo yo en mi canal videos donde muestro rituales que no son amarres, que te ayudan a poder recobrar la pareja, ¿ok? Pero que no la obligues. El amarres obligar prácticamente a otra persona para que esté contigo, a pesar de que esta ya no te ame. Te digo rápido, lo que va a provocar es si lo haces bien, que no es nada sencillo, esto consta por lo menos de tres rituales, y los tiene que hacer tanto el brujo, bruja, ciertas cosas, y tú también tienes que hacer otras cosas, ¿ok? No es sencillo y es muy costoso, este, Jimena Rodríguez, para que no te dejes sorprender, pero bien, es muy laborioso, y lo que va a provocar, si se hace correctamente, en efecto, lo vas a tener a tu lado, pero siempre, constantemente, van a estar discutiendo, van a estar peleando, es decir, no va a ser vida. Puede ser que en un principio, si tú eres a color de rosas, pero va a llegar un momento en que eso va a tronar, porque también debo de mencionarte, que como todo ritual, sea benigno o maligno, se caduca, y hay que estarlo alimentando, hay que estarlo renovando, y si hay una entidad que está interfiriendo, pues hay que estarle ofrendando, así es, ¿ok? Y por lo regular, para eso de los amarres, no intervienen deidades divinas, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Ok, Jimena? Entonces, sí te sugiero que veas el video de Pondados a los amarres, y si aún así tú quieres, pues bien, se respeta, pero como lo he dicho, como se dice, ¿no? Cuando se tiene conocimiento y aún así lo quiere hacer uno, pues ya es bajo su responsabilidad, ya sabe las consecuencias, y así lo quieres, se respeta, ¿no? Tampoco estamos aquí para juzgar a las personas, ¿bien? Ok, Albertito Mor, hola, ¿qué tal maestro? Saludos cordiales, desde León, Guanajuato, una pregunta, ¿qué esencia puedo aplicarme en el cuerpo? Bien, mira, hay demasiadas esencias que en efecto te puedes aplicar en tu cuerpo, todo depende qué es lo que deseas, si lo quieres para meditar, si lo quieres para estar tranquilo, si lo quieres para el dinero, para el amor, etcétera, y por lo regular, yo no sugiero que sea uno en todo el cuerpo esencia, además que te saldría carísimo, ok, si te quieres aplicar en todo el cuerpo, por eso es que hay baños, Albertito, hay baños por los cuales se utilizan plantas, flores y esencias también, te invito a que veas mis baños ahí en mi canal, y te puedo asegurar que va uno con lo que tú buscas, para estar tranquilo, para limpiar tu aura, para alejar energías negativas, en fin, para el estrés, ese baño que tengo para el estrés es muy bueno, muy refrescante, y te disminuye esas energías negativas, en fin, y pero no obstante, se pueden utilizar las esencias a diario, y como yo lo mencioné, se debe de colocar dos gotas, tres, o sea, no excederse, detrás de las orejas, ok, y ya he comentado el por qué, en las sienes también puede ser, en la frente, en la nuca, porque detrás de las orejas, y los invito a todos que lo hagan, sin pena, que se pasen el dedo y que huelan, se van a dar cuenta, que ahí se produce lo que son las feromonas, ok, el PH que le dicen, muy único, muy individual de cada persona, muy particular, igual no puede ser tan agradable el olor, al momento de que este aroma particular desprende en esta parte del cuerpo específico, y se mezcla con la esencia, crea ese aroma particular, ok, y por lo tanto, atraemos lo que deseamos, ya es un hombre, una mujer, dinero, suerte, etcétera, y por regular esencias, como el eucalipto, de menta, que es de alguna forma para despejar la mente, ok, para purificar, pues es en las sienes, cuando tenemos dolor de cabeza, ¿no?, que es recomendable hacer círculos con los dedos, en el sentido contrario de las mancillas de reloj, y utilizando estas esencias que acabo de mencionar, pues qué mejor. Entonces, Albertito, bueno, ya te expliqué cómo está la situación, tengo videos bien informativos sobre las esencias, ya se llaman tipos de esencias y sus propiedades, y muestro bastantes, eh, todas las, son muchas, no terminaría, pero sí muestro bastantes, y te dice para qué es cada cuestión, tú ya eliges cuál es tu preferencia, que es lo que deseas, y te la colocas a diario, ok, bien. Me dice José Alberto Mescua Morales, buenas tardes, les recuerdo que el chat tiene y debe ser con respeto, gracias, ah, gracias José Alberto, en efecto, acuérdense que miren, yo acepto críticas, eh, no crean que yo me voy a molestar, ni demás, no, pero siempre y cuando sean con respeto, ya va a faltar respeto, si es otra cuestión, tanto para mí, igual como para los que están aquí en el chat, respeto, ok, es respeto nada más, es decir, no poner groserías, ni tampoco actos de discriminación, bien, aquí se respeta clase, religión, condición, etcétera, pero sin groserías, sin estar ofendiendo ya directamente, que me critiquen, adelante, tienen todo el derecho, acordemos, todos podemos juzgar las actitudes de todos, pueden juzgar mis actitudes, yo puedo juzgar sus actitudes, pero la persona no, ¿quiénes somos? Bien, ok, Karina García que, maestro, ¿cuánto tiempo pasa para que una persona se dé cuenta de un amarre y qué consecuencias trae? Pues prácticamente eso es instantáneo, Karina, cuando se hace bien el trabajo, como a transmisiones o del alejamiento, este ritual que hice, luego los empiezan a ver los resultados, cuando se hace bien, y te voy a decir cuáles son, cómo se empiezan a dar cuenta, esa persona empieza a estar, tiene una necesidad desmedida de estar con aquella persona que lo está amarrando, a cada rato está presente en su mente, empieza a sentir como mareos, bien, ansiedad, una necesidad fuerte de ir a verla, eso es lo que, uno de los síntomas que presenta una persona cuando está siendo amarrada, bien, y me refiero a la cuestión de amor, lógicamente, si es un amarre para dañar, para el amor a su vez, pues lógicamente empieza a haber muchas trabas en su vida, así, de la nada, todo como que se viene para abajo, a pesar de que uno está llevando la vida correctamente, hace lo que le corresponde, eso ya son amarras para destruir, ok, igual empieza a adquirir enfermedades, empieza a dejar de comer, se le ve ausente, como zombie, bien, y ok, y las consecuencias, si es amor, pues la consecuencia es de que esta persona esté con aquella que le hizo el trabajo, aunque para nada siente amor, no la quiera, y muchos se preguntan, pero miren, si no la quiera, ¿por qué está con él o con ella? Esta es la consecuencia del amor, ok, ya te dije los síntomas y las consecuencias físicas, psicológicas que puede tener, ahora bien, cuando es este, pues de, para destruir, para dañar, empieza a enfermarse ya, de una forma desmedida, ok, se le empiezan, por así decirlo, a pudrir sus órganos, a descomponer, ya se los he comentado en muchas ocasiones, que cuando es un trabajo de brujería, por lo regular, va sobre la salud, para ya no estar alimentando dicha brujería, no estarla renovando, porque es caro, y también es desgastante, entonces, así ya dañan el órgano, terminan bien con la, con la entidad que les asistió, espíritu, etcétera, muerto, ya no tiene que salir ofrendando, pero ya lo dañaron, ok. Bien, me dice Adalid Contreras, gracias por todo ese gran conocimiento compartido, maestro, saludos, gracias a ti Adalid, por tu confianza y por estar aquí. Juan del Amor, me comenta, hay un rostro en mi casa, muy claro y parecido a Cristo, pero con sufrimiento, me dijeron ser de un brujo, y otro que es un lobo, ¿qué me podrían estar haciendo? Ok, yo creo que nosotros, de alguna manera, podemos identificar, ya se los he comentado, si estas revelaciones, revelaciones, apariciones, ¿verdad? Ya he hablado respecto a esto, que se llegan a proyectar en paredes, pisos, superficies en general, si es maligna o benigna, ¿verdad? Cuando es maligna, inmediatamente nos va a incomodar, nos va a causar un miedo, un escalofrío, entonces, ahí te das cuenta si realmente es una revelación divina como la de Jesucristo, imagínate, ¿no? No tenías por qué tener miedo, y como bien sabemos, pues lógicamente, cuando Jesucristo está crucificado, pues tiene una cara de sufrimiento, ¿verdad? Está siendo crucificado, hay dolor. En este caso, si te está causando esto que te menciono, y estás dudando, miedo y demás, puede tratarse de un trabajo, ¿eh? Acuérdense que a mí pasó algo similar, se me devolvó un rostro maligno en el piso, no se quitaba con nada, hasta que ya se hizo lo correspondiente, ¿no? La manipulación necesaria. Entonces, si te pueden estar haciendo un trabajo, te están trabajando con unas, un espíritu, un demonio, en fin, tienes que tener cuidado, Juan de la More, y ocuparte, ya sea rituales para romper, protecciones, de limpiar tu casa espiritualmente hablando, en fin, ya sabes. Nadia Rodríguez, hola Roberto, saludos y bendiciones. ¿Algún ritual para evitar peleas entre hermanas? Gracias. Tengo un ritual muy hermoso, aparte de que es poderoso, muy hermoso, que tiene como nombre, ritual para armonizar y proteger a la familia. ¿Ok? Es una opción que tienes, así se llama, ritual para proteger y armonizar a una familia. Ojalá Eric pegue el enlace. Es muy bueno, va a armonizar a todas las personas en sí, a tu núcleo familiar cercano de sangre directa. ¿Ok? Es decir, mamá, papá, hermanos. Y por qué no, abuelo y abuela. Pero bien, ya nos estamos cediendo un poco más. A los que habitan ahí en ese hogar, los va a armonizar, a tranquilizar. Si esto ya es muy fuerte, lo que puedes hacer es endulzarlos a los dos. Ahí tengo los rituales para endulzar a varias personas. Esto no les causa ningún daño, Nadia. Al contrario, van a estar tranquilos. Cuando leas la oración y vea los elementos que se utilizan, te vas a dar cuenta del por qué. Y hasta ellos te la van a llegar a agradecer, porque calma el ser eterno y uno está tranquilo, apacible, afable. Y esto impide precisamente que haya este tipo de desencuentros que, desafortunadamente, en ocasiones llegan a terminar en golpes. Por eso que uno que estás preocupando y más bien te estás ocupando. ¿Ok? Bien, sigamos. Entonces, endulzamiento o ritual para armonizar y proteger a una familia. Edgar Martínez. ¿Cómo puede ser posible curar un tatuaje como el de la Cruz de Caravaca? Bueno, ya lo mencioné. En lo personal, sí es muy difícil hacer esto porque está tatuado, no es como el objeto. Sí, y como bien sabemos, se utilizan por lo regular, casi en todos los amuletos, digo casi, no en todos, en los cuatro elementos, que es agua, tierra, aire y fuego. Lógicamente no podemos someter nuestra piel o lastimaríamos nuestra piel con el tatuaje al fuego. ¿Ok? No es correcto, te dañas. Entonces, y también hay que señalar que ciertos amuletos pues deben de ser de materiales específicos. Entonces, yo ya les mencioné cómo hacerlo, yo que sabes ya aquí, Edgar, como yo lo hice así simbológicamente hablando, todo el ritual que muestro ahí. Tengo yo el ritual donde muestro cómo limpiar, consagrar, mejor dicho, la Cruz de Caravaca. Siempre que tengas cuidado y no te pases el fuego, repito. Bien. Ok, Mónica González. Hola, ¿cómo protejo mi casa? Han llegado muchas moscas, muchas gracias. Ok, yo siempre he sugerido, Mónica González, hacer el ritual para limpiar una casa. Y aquí agrego algo más. A ese preparado que menciono ahí, del ritual para limpiar una casa, agrégale un poco de amoníaco. Con mucho cuidado, utiliza guantes y cubrebocas, ¿eh? Y ten, cuando haga la limpieza, abierta las ventanas, que esté ventilado, porque es muy fuerte y te puede causar un daño si no lo manejas adecuadamente. Pero este preparado, junto con el amoníaco, hace una limpieza energética profunda y muy poderosa. Ok, entonces, ritual para limpiar una casa, está ahí en mi canal, y le agregas un poco de amoníaco. Bien. Debo de volver a mencionar que el hacer este ritual, si es desgastante, hablando en la cuestión física, mental y energética. Entre, por supuesto, y entre más grande sea la casa, pues mayor cansancio, pero bien vale la pena, ¿eh? Ani Montes, buenas noches, nuestro Dios lo bendiga a usted y a todos los del chat. Muchas gracias por estos directos, he aprendido mucho. Gracias, Ani, me alegra, ¿no? Que te estén sirviendo los directos, esta información. Bien, a ver, ¿quién está más por aquí? Perdón, es que se me brincaron. Perdón, es que de repente se me bajan los, aquí está. Me dice Juan del Amor, también me dice un evidente que un familiar junto con dos mujeres más me hacen brujería para destruirme por mis dones que quieren que no, que me vuelva malo y se ha atrapado en ellos, ¿era cierto? Pues por lo que me acabas de mencionar, Juan del Amor, lo que se está develando, es muy probable. Lo dije, ¿no? Que cuando se develan o revelan rostros maléficos que causan cierto miedo, incertidumbre y demás, es cuando alguien te está trabajando, te está mandando hacer un trabajo y utilizan ciertas entidades, o sea que si tienes mucho cuidado. Hilda me dice, maestro, mi hijo se va para la universidad y yo quería que se diera un baño de claridad, pero por el tiempo no va a poder. ¿Qué más puedo hacer si él no se puede dar el baño? Ok, bien. No sé si puedes, tengas a la mano, yo creo que sí, loción de siete machos. Ya les he comentado cómo hacer desalojos con esta loción, ya sea de siete machos o de agua florida. Mira, es fácil de conseguir, que diario, antes de salir a la escuela o hacer sus actividades, sea cual sea, que se coloque un poco de esa agua en la mano, frote, y comience de la cabeza a hacer esto, hacia abajo. Siempre acuérdense de arriba hacia abajo. Y puede estar haciendo una oración, la que él desee de protección, la que él desee. Ok. Siempre de arriba hacia abajo tres veces. O sea, bien tomándose su tiempo, ¿verdad? En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y así no en todo su cuerpo, siempre de la cabeza hacia los pies. Y se vuelva a colocar. Las veces que sea necesario, tiene que estar vertiendo este, un poco de loción de siete machos en las manos, frotarla, hasta los pies. Tres veces y ya que salga a su casa, que se encomine a Dios y su oración. Y vas a ver. Le va a ayudar mucho. Ok. Concepción Jacome García. Una cuñada le puso en un frasquito oscuro su orina, un pedacito de su calzón de ella, su nombre quemado en papel, y lo agitada cada que lo quería ahí. Tenía su esposa y enseguida mi hermano llegaba. Yo se los llegué a comentar, ¿no? Que así se hace. Que se toma el frasco y se tiene que estar golpeando, pero bueno, es cuando lo queremos atraer. Como aquí lo está mencionando, Concepción. Gracias por regalar la experiencia, Concepción. Ven como si resulta esto, cuando se hace bien. Se debe de azotar a la mano y el frasco. Y se dicen ciertas frases. Y lógicamente en el frasco, tiene elementos, nombre, fotografía de la persona, en fin. Prenda. Ven. Sí existe. Y esto es parte igual de la amarre. Pero bueno, eso del frasco es para que, llamarlo, ¿no? Para que venga. Para que esté ahí presente. Pero se debe de golpear y decir ciertas frases. Es como una, dar órdenes. Bien. Ok, Adalid Contreras, como siempre, ya tiene mi like. Maestro, muy buen tema. Saludos. Gracias, Adalid. Qué amable, qué amable eres. Se me da lo aprecio. Ruy Islas. Buenas tardes, Roberto y amigos del chat. Y amigos del chat. ¿Cómo está Ruy? Gracias por acompañarme en este directo. María Martínez. Maestro, yo quiero hacer el ritual para alejar a una persona, pero no quiero que dicha persona se entere que yo se lo estoy haciendo. ¿Cómo lo tapo? He escuchado que hay trabajos tapados. Muchas gracias. Sin efecto, mira, de hecho, como yo muestro mis rituales, ya tienen una protección para que no puedan ser vistos. No obstante, es que tendría que utilizar espejos. Cuando son veladoras, se pueden tapar estas con papel aluminio. Pero en este caso, es que no sabe cuál es que hay uno que muestro. Mira, bueno, te lo digo así, María Martínez. Si se utiliza veladora, porque tengo varios, ahí no se utiliza velas de cebo, ahí no se puede utilizar el papel aluminio. Pero, repito, por todos los elementos que yo ahí utilizo, difícilmente lo pueden encontrar. No les dije que hice yo un trabajo así. No lo podían ver. Ok. Entonces, o a ver si te refiero. Sí. Si es con veladoras, que es decir, que tengan vidrio, envuelves las veladoras con papel aluminio. Esto evita, es una protección extra y además acelera el trabajo. Si ya es con veladoras de cebo, tal y como yo lo muestro ahí en mi video, no lo logran ver, para nada. Y claro está, también tenemos que ponernos aparte en el sentido de esos tipos de trabajos, que nadie los vea, ¿verdad? Y cuando son velas de cebo, termina muy rápido. Y acuérdense que esos trabajos se hacen en el piso. Bien. Ya más adelante, ya les dije que voy a mostrarles cómo utilizar los espejos. Adentro difícilmente se los puedo mostrar. Cómo utilizar los espejos para precisamente crear esa protección extra a los rituales y así no los vean los brujos. Ok. Pero repito, se utilizan los círculos de sal con cascarilla, con romero, con ruda. Es esa protección que les da. Se crea un campo que nosotros no podemos, no logramos percibir. Hay personas que sí, ¿eh? Que luego tienen ese don de poder ver de alguna forma materializar esas energías, que en este caso es como un campo protector, en cuestión de círculo. Está ahí el campo y eso impide, precisamente, que lo vean los brujos, que entren energías negativas, en fin. Ok. Me dicen una bella bendición, maestro. Gracias. Qué amable eres. María Martínez. Y si ese trabajo tapado lleva alguna oración, gracias. Hay veces, pero no en María Martínez. Para eso se requieren, te repito, ciertos objetos como los espejos, elementos naturales, aluminio, en fin. Ok. Sí se puede hacer con oración, pero no necesariamente. Cuando se utilizan los alimentos, para eso es. Ok. Me dice José Alberto también es con Morales. Maestro, una consulta. Tengo una amiga que hizo un ritual para perjudicar a otra persona en una fosa común. Luego aquí en el Panteón de Dolores. Y que a partir de ahí su casa tiene manifestaciones muy fuertes. Híjole, a ver aquí continúa con el comentario. Bueno, ahorita continúo, José Alberto, porque está largo, pero bueno, aquí adelanto. Pues sabemos por dónde va. Acuérdense, se lo estaba comentando precisamente ayer, de que si uno va y avienta el trabajo allá a la fosa común, es un trabajo, pero nefasto. Y uno se expone, precisamente se expone a atraer, a que se le adhieran espíritus. Imagínense, la fosa común. Entonces, a ver, ahorita continúo leyendo tu comentario, tu caso, José Alberto, y ya te da una respuesta bien. Edgar Martínez, ¿qué significado tiene soñar que golpeas a alguien más grande que tú? En el sueño sentía tranquilidad y me sentía a gusto conmigo mismo, como si la persona se lo mereciera. Solo he tenido dos sueños. Bien, aquí Edgar Martínez me devela, de alguna forma, que tú debes de saberlo, cierta inseguridad en tu persona para afrontar problemas, ¿ok? No obstante, si puedes lograrlo, la cuestión aquí es que te avientes, te balances a hacerlo, ¿ok? Salitorioso, ¿verdad? Entonces, anímate, siempre que tengas ese miedo ante cualquier situación que se te presenta en la vida, por monstruosa que la veas tan grande, tan dificultosa, siempre pregúntate, ¿por qué tengo ese miedo? Si yo tengo el conocimiento vasto, como para poder afrontar dicha situación, ¿ok? Todos lo tenemos, pero yo creo que aquí si hay algo que, en tu cuestión personal, si te impide ya a dar ese gran salto, ¿ok? Evelyn Corona, maestro, muchas felicidades, hace usted un muy buen trabajo, gracias Evelyn Corona, aprecio mucho tus palabras. Carlos Pérez, una pregunta, maestro, si pongo en un frasco y lo lleno con clavos oxidados y mi orina, ¿sirve para tener protección y enterrado lo va abajo de un árbol? No, 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 a ver, no, aquí te vas a perjudicar, Carlos Pérez, por eso yo les voy a mostrar, miren, los clavos oxidados se utilizan para dañar, y acuérdense que ya hablé de esto, los alfileres, todo este tipo de elementos para que son utilizados, y si los queremos para que nos ayuden en protección, debe de ser otra forma, este, Carlos Pérez, es lo que les estaba mencionando al principio de este directo, si yo meramente agarro nada más mi orina y la abierto en un recipiente de otra persona para que se no, ok, no, 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 luego te estás enterrando, no, ya más adelante les mostré qué hacer, Carlos Pérez, ok, donde se utilice la orina, bien, Edgar Martínez, he tenido dos sueños premonitorios, ah, bueno, aquí ya cambia la cuestión, Edgar Martínez, ok, sale de tu sueño que donde ves que golpeas a una persona más grande que tú, y en el sueño sentías tranquilidad, y te sentías a gusto contigo, bueno, ya lo que te dije puede ser también, no lo descartes, eh, pero has tenido sueños premonitorios, entonces ya está en ti, puede ser que a ti te pase, o a otro, a una persona cercana, no lo sé, ok, y si está de tu lado, pues tú saberás si quieres controlar y no llegar a esos extremos, como bien sabemos, la violencia siempre va a generar violencia, hay veces, y yo, hay que reconocerlo, porque también no sé en qué situación estabas ahí, por qué lo golpeaste, ok, hay situaciones en donde si vemos en peligro nuestra integridad física, si hay que meter las manos, tampoco voy a quedar parado, verdad, y que me golpee a su gusto, pues no, entonces, eh, has tenido sueños premonitorios, salgan Martínez, sal pendiente, y no está por demás lo que te dije, bien, respecto a afrontar, eh, no tener miedo, aventarse aún más a esos, esas situaciones, que por monstruosas se vean, puedes, entonces, eh, sobrepasarlas. María García, hola maestro, consulta, mi hijo puede usar la medalla del tetragramatón, como protección tiene 15, eh, no sugiero yo mucho, para menores de edad, soy franco, este tipo de amuletos, en este caso, lo que yo te sugiriría que primero, eh, bueno, que portara la medalla de San Benito, esa es casi igual de poderosa que era el tetragramatón, eh, María García, acuérdense que está dentro de los amuletos más poderosos del mundo, en la medalla de San Benito, igual el tetragramatón, y otros más que están ahí en mi canal, véanlo, cinco amuletos más poderosos del mundo, entonces, mira, que por el momento, eh, porte la medalla de San Benito, y te voy a decir por qué, bien, y ya cuando cumpla 18 años, entonces sí que haga el, que porte el tetragramatón, si es que lo llama, si lo quiere, adelante, a los 18 años, te voy a decir por qué, cuando uno limpia y activa este amuleto, se hace un movimiento de energías muy fuerte, se crea un vínculo, aquí como has, pues no se haya llegado a ver, María García, en el chat, muchas personas han regalado su experiencia, que al momento de limpiar y activar este amuleto, sienten cierta energía en el cuerpo, cómo les corre, eh, a otros les llega a dar dolor de cabeza, bien, mareos, vómitos, o sea, son movimientos muy fuertes, que para su complexión, para su edad, eh, tanto física, como emocional y mental, no serían recomendables ese choque tan fuerte, tal vez no lo pueda asimilar bien, y le puede llegar a causar, pues, eh, algún tipo de enfermedad no muy grave, pero si algo que lo debilite, pasar por una racha muy negativa, mejor esperarse, ok, este, María María García, medalla de Semenito debidamente bien consagrada, es súper protectora, créemelo, y que le rece a diario a Semenito, créemelo, es protectora, y ya, repito, cuando tenga 18 años, entonces sí, que lo haga, bien, Irene Rodríguez, perdón, pero a mi opinión, no hay, no hay amare, nadie puede obligar a una persona a estar con uno a fuerzas, bueno, una cosa es, Irene Rodríguez, no hay estar amare, nadie puede obligar a una persona, ok, una cosa es, eh, no poder, y otras cosas no se debe, la brujería es muy poderosa, ok, yo sé que hay personas que creen, y hay otras que no, y se respeta, pero como siempre se ha dicho, el hecho de no creer no quiere decir que no exista, hay personas que en efecto, son más fáciles de maniobrar, de manipular, su ser etéreo, y otras no, así es la verdad, esas son las cosas, por lo tanto, sí, se puede tener, someter a una persona por medio de brujería, y tenerla a un lado, pero como tú me dices, para mí, también yo lo pienso, eso no es amor, pero de que existe, existe y está presente, si no, amigos, créamelo, y eso se ha comentado muchas veces, si realmente eso no funcionara, lo de los amarres, rituales de amor, de dinero, ¿ustedes creen que seguirían vendiendo veladoras y elementos? Ahí está, lo que pasa en muchas ocasiones, es que, este, la gente no hace los rituales correctamente, o con los elementos adecuados, o no tienen la fuerza espiritual que se debe, entonces, en este caso, estoy de acuerdo contigo, Irene Rodríguez, el amor no se debe de obligar, no se debe de obligar, pero de que se puede, se puede, y ya no vayamos entonces a la cuestión espiritual, lo estamos viviendo desafortunadamente en este mundo terrenal, y fácilmente lo puedo decir, trata de blancas, sí o no, es algo nefasto, pero existe, sí o no, por medio de dinero, de corrupción de menores, desafortunadamente, de trata de blancas, repito, dime si tú o si no, se da ese amor obligado, a pesar de que esas mujeres no quieren, se tienen que doblegar a dichas relaciones o actos deplorables, porque si no, les va como en feria, como se dice vulgarmente aquí, recibirán represarias, entonces, yo creo que ya, bueno, si concuerdo contigo, repito, es, no se debe, el amor no se debe de obligar, no debe de ser obligado, en efecto, el amor debe ser puro, puro, totalmente, bien, Concepción Jacome García, yo no sabía eso, está muy jovencita, después de muchos años lo supe, y se lo quitó a su esposa, pero nunca fue feliz, ok, este, a Concepción nos estaba comentando, nos regaló una experiencia de una mujer que tenía enfrascado a su esposo, era un tipo de amarre, y la golpeaba para que estuviera con él, y comenta a Concepción que cuando veía ese acto de brujería, de ritual, estaba muy joven, y no sabía realmente que era, y dice que después de muchos años, ya lo supo, y se lo quitó a su esposa, pero nunca fue feliz, él tuvo otras mujeres y ella murió hace un año, odiándose, y de cáncer en hígado, ya ven que les digo, que híjole, termina esto, desafortunadamente, muy mal, bien, sigamos con una bella, que me dice, más una noche, dormía, y vi que pasó una persona con túnica por mi cuarto, se paró enfrente de mi cuarto, y sé que me iba a atacar, y de repente, lo hico, y yo le dije, continuar, bueno, antes de continuar con tu comentario, una bella se cortó aquí, lo hice, y yo le dije, bueno, ahí traemos que le dijiste a esta entidad, a este ser extraño, ¿no? Yanira Díaz de León, señor Roberto, ¿cómo puedo, cómo puede uno cambiar el karma de nuestra reencarnación? Yo soy el reencarnación de una monja que fue muerta en una hoguera, en los tiempos de la Santa Inquisición, por practicar la hechicería. Bien, es una pregunta muy buena, yo también me la he hecho, y he empezado a actuar. Lo primordial, y tú ya llevas, la verdad, Yanira, de gane muchas cosas, porque estás aceptando, y te, bueno, te diste cuenta, ¿no? Sabes, de alguna forma, quién eras antes, cómo te desenvolvías, y bajo qué circunstancias falleciste. Por lo tanto, lo que resta con ese conocimiento, precisamente, es entonces reivindicar esta vida, y debemos de dar, dar demasiado a nuestros semejantes. Tienes que tener muchas actitudes altruistas, ayudar a la gente, ¿ok? Y por supuesto, no estar invocando al maligno, no tener relación con entidades oscuras, que dañen a las personas. Vamos, para ser llanos, y yo creo que esa era la receta para todo prácticamente, ¿no? Tratar de llevar nuestra vida la más correctamente posible, pero con el plus de que ayudemos al semejante. Bien, repito, haciendo labor social, ayudando, inclusive, no necesariamente dando cuestiones materiales, visitando asilos, y escuchar a las personas. Con los enfermos, con los parientes de los enfermos que están ahí, esperando a su familiar, día y noche, en situación de incomodidad, de desespero, de incertidumbre, y eso se quiere que sea un poco de alimento, ¿ok? O, repito, escucharlas. Hay veces que las personas realmente lo que quieren es ser escuchadas. Bien, Yanira, equilibrarlo, y esa es la forma para que entonces esto ya se rompa esa cuestión. Acciones positivas. Bien. María Martínez ya tiene mi like, gracias, que amable eres. Me dice, llamas Love, buenas tardes, buena buena tarde, maestro. Tuve un sueño donde vi a alguien igual a usted, pero con ojos claros y brillantes, que llegó a mi supuesta casa donde había una cochera techada, pero sin enjarrar, y me dijo que había. Bien, ahorita continúo, ¿no? Con ese sueño. Una que me dice José Alberto Mesco Morales. José Alberto Mesco Morales estaba comentando de que desafortunadamente una amiga hizo un ritual para dañar, perjudicar a una persona y la arrojó a la fosa común, cosa que es un, es un ritual muy, muy fuerte, devastador. Entonces veamos, dice eso, y que empezó entonces a tener esta persona ciertas, cierta actividad paranormal. Me dice que sobre todo en la cocina empezó a haber cosas extrañas, repito, actividad paranormal, y se hizo ritual de la limpieza de una casa con la oración de exorcizar una casa, pero siguen las manifestaciones, ¿qué más puede hacer? Está en la transmisión, le da pena. Ah, ok. No, pues adelante. Lo bueno aquí, en estos directos, es que podemos ocultar nuestra privacidad, ¿no? Nuestra entidad, ¿verdad? Es válido. Y entonces, si es algo fuerte, José Alberto Mesco Morales, en esta cuestión, no sé si hayas hecho, si haya hecho baños, nada más haya hecho la limpieza, ¿ok? Y te voy a decir, ¿por qué? No es tanto que la casa, y me atrevo a decirlo, en la casa estén esas entidades, estén impregnadas ahí, ¿no? Cuando uno, lo dije en un principio, hace este tipo de rituales para dañar, bueno, aquí desafortunadamente, hay veces que hay que experimentar, ¿verdad? Para ver, pues, cuáles son las consecuencias, y ya las está viendo. Ni hablar, tenía que vivir su experiencia. Entonces, yo creo que ya le va a quedar claro, que le estar haciendo daño a otras personas, pues, le va a generar ese karma negativo, y a veces, sin saber cómo hacer los rituales, y hacerlos de esta forma, de ir a la fosa común, pues, hay unas consecuencias muy graves. Lo que pasa aquí, es que estos espíritus, que sabemos, son de esa fosa común, y que por lo regular, ahí termina personas, que han fallecido bajo circunstancias muy violentas, como secuestro, violación, descuartización, por ende, o sea, por lo general, son personas que han estado sujetas bajo muertes muy horribles, por ende, no se logran, inclusive, identificar, por lo tanto, van a esa fosa común. Esos espíritus, esas almas, en pena, andan rondando, y lo que sucedió aquí, es que se le adhieren a la persona como parásitos. Son difíciles de separar, por supuesto, pero no imposible, ¿ok? Eso, aunado al trabajo que hizo, que no sé a qué deidad, a qué entidad, mejor dicho, se refirió, quién intercedió, quién fue el intercesor para lograr dicho daño, pues, imagínate todo lo que movió, ¿no? Aquí lo que sugeriría, primeramente, acuérdate, José Alberto, que son limpiezas energéticas, indudablemente, huevo y ramo, indiscutiblemente, se debe hacer esas limpiezas, ¿ok? A conciencia, bien, y observen las limpias, ¿eh? Con huevo, tómale fotografías, y te puedo asegurar si estos van a salir los rostros ahí, bastantes rostros van a salir, ¿ok? No es para que se antepongan, ¿eh? Pero crémenos, y les digo, cuando yo llego a visitar panteones, ¿ok? Se llegan a aparecer rostros, pero se van, vamos, nada más como de paso, por así decirlo, porque no voy a hacer trabajo cuando he ido, o sea, me refiero, no hago yo trabajos para dañar, nada de eso, siempre, toda persona, la mayoría, que si es un panteón, se llegan a pegar este tipo de espíritus, pero bien, tomarle fotografías a la limpia, ¿ok? Pero alas, ¿eh? Que las haga, limpieza con huevo, limpieza con ramo, así como yo lo indico ahí, con todas las plantas y flores que menciono, ¿eh? Tiene que hacer un baño amargo, y sugeriría el de romper brujería, ¿ok? Tiene que tener también a la mano, ya siempre ahí, un preparado como el que menciono de qué hacer cuando hay actividad paranormal, ¿ok? José Alberto, siempre hay a la mano en un estatomizador. Ya que se ha hecho el baño, entonces sí, que haga el ritual para alejar espíritus inmundos, junto con la oración, ¿verdad? Y que nuevamente vuelva a ser la limpieza espiritual de la casa. También que adquiera una medalla protectora. Puede ser la cruz de Caravaca, en la medida de San Benito, debidamente consagrada. Y diario, con el este atomizador, con ese preparado que te menciono ahí en el directo de qué hacer cuando hay actividad paranormal, rociar y hacer oración, diario. Ok, si puede llevar a un padre que bendiga la casa, adelante. Ok, y haga la limpieza nuevamente. Ok, este José Alberto, si es necesario que se haga ese baño amargo de baño para romper brujería, como lo muestro ahí, para precisamente limpiar y que vamos con una sanguijuela. ¿Qué se hace con una sanguijuela? Ok, entonces así es como un espíritu está pegado y por menos el baño, por las oraciones y los elementos que se utilizan, hacen que eso se desprenda. Ok, José Alberto. Y pues que ojalá, repito, que eso en verdad lo tome de experiencia y se ocupe al respecto. Yanira Díaz de León dice, y nunca tuvo suerte en el amor. ¿Cómo alivianar ese karma del mal amor en mí? Ok, Yanira, ya te había comentado, exactamente, es dando amor, vamos, dando amor a los semejantes, ayudándonos cuando puedas, también se debe de entender, por eso te digo que no necesariamente dando cuestiones materiales, sino este, el escuchar a las personas. En serio, este, Yanira. Ok, Evelyn Corona. Yo hace algunos años mandé a hacer dos amarres, con la orina no funcionaron, aún estas, aún estas circunstancias genera karma negativo. Pues, bueno, aquí difícilmente, Evelyn Corona, genera un karma negativo muy fuerte, porque no se consumó dicho amarre. Pero acordémonos que la intención, o inclusive el hecho de tener ya deseos negativos hacia otra persona, pues genera energía negativa que te va, de alguna forma, a coacionar, pues ciertas molestias, tanto físicas como emocionales. Pero no, si no se consumó el amarre o el trabajo, no va a venir ese karma negativo como tal. Ok, nada más que, bueno, te invito a Evelyn Corona, que si piensas las cosas, porque imagínate si hubiera pegado, quién sabe, ¿no?, qué hubiera pasado. Bien, sigamos con Lenny Ayana. Hola, muy buenas tardes. Una pregunta, ¿qué otro incienso puedo prender a preparar la cascarilla? Bien, si no puedes conseguir que menciono ahí, el incienso, ahora sí que de incienso, el natural, ese que te sirve. Ok, Lenny Ayana, sin ningún problema. Julio Pulido, maestro, tengo una flor de jericó en un cuenco con agua, si ya me habías comentado, y si la cambio cada tres días, y como usted lo comenta, la tengo del lado izquierdo de la entrada de mi casa. Qué bien, así debe de ser, ¿verdad? Como bien sabemos por el lado izquierdo, es donde entran y salen las energías. Luna Bella, aquí continúa, y dice, y le dije, conmigo no vas a poder. Luna Bella comentaba que en su dormitorio vio en la puerta una persona, o una silueta, de una persona con una túnica negra, y que veía como que la quería atacar, y que ella le dijo, conmigo no vas a poder. Yo también ataqué en forma de un animal, como un enorme lobo, y gruñía como una bestia, y no supe por qué hacía eso. ¿Qué será eso, maestro? Es muy raro en mí. Bien, recordemos que todos tenemos un animal totémico. De hecho, tengo un video en donde hablo al respecto. ¿Cuál es tu animal totémico? Entonces, de una forma, gracias Mayra Cruz por tu donativo, qué amable eres. Dios se lo multiplique con mucha salud. Ese animal, bueno, menciono cuál te corresponde, acuerda a tu signo zodiacal. Todos tenemos de alguna forma ese animal totémico que sale a relucir. Y eso llega a pasar, Luna Bella, cuando precisamente, nos llegamos a ver en situación de peligro. Bien, no obstante, lo bueno aquí, lo que yo puedo ver, es que enfrentaste, y no con groserías, a esta entidad. Aún así, yo te sugeriría que hicieras limpieza tanto de tu persona, como de tu espacio espiritual, para que se alejen ese tipo de sueños o de apariciones. Bien, pero sí llega a pasar mucho esto. Laura Morales, buenas tardes, preguntándole, me he limpiado con una vela negra. Primero me limpie yo, y posteriormente, limpie a mi esposo, con una foto, con la misma vela, y le prendí cuando se terminó, en la primera, bueno, hasta veo que salió. Debo de mencionar algo, amigos. Acuérdense que yo, por mi experiencia, ok, por conocimiento de causa, no creo que se pueda limpiar a una persona por medio de foto, ya sea con veladora, o con huevo, con ramo, porque esas limpiezas son físicas. Debe de estar la persona presente. Sí se puede llegar a limpiar a una persona a distancia, y precisamente utilizando una foto, pero prendiendo la veladora o la vela, y haciendo unas oraciones. Pero si yo tomo el papel fotográfico, y tomo la veladora o la vela, y comienzo a limpiarla, no. Así, lo estoy haciendo así para darme a entender. Fotografía, yo tomo el huevo, y comienzo a limpiarla, no. La veladora y comienzo a limpiar la persona, supuestamente la fotografía, no. Es física, la persona debe estar presente, ok. Si ya, yo tomo la veladora, trazo su nombre completo en la veladora, o en la vela, en la fotografía, le unto agua bendita, alcohol acanforado, hago una oración, si lo puedo limpiar a distancia, manejando su ser etéreo, ok. Su espíritu bendito. Pero así, limpiezas físicas, no, eh. No. En todo caso, se los he comentado, que limpian el papel fotográfico, que todo, acuérdense que de alguna forma todo contiene tanto energías positivas como negativas, o tu mano. Eso es lo que estás limpiando. Bien. Entonces, bueno, ahora veamos que, que se develó, que se formó con la cera. Lenia Llana, una pregunta. Tengo una herradura que me regalaron, pero está pintada. La puedo lijar y luego consagrar. Sí, yo creo que es lo recomendable. Eh, para mí, en la cuestión de la muleta herradura, debe de ser de hierro, por supuesto, y que no tenga ninguna pinta. A veces, y no le veo tampoco nada de negativo, si sigue funcionando. Las llegan a a forrar, por así decirlo, con hilo rojo o listón rojo, y también es muy efectiva. Pero para mí, ok, para mí, mejor así, tal, tal cual es la, la herradura. Bien, como la muestro ahí en mi ritual. Sin más. Ok, ahí se ve Len Ruiz. Saludos desde Puerto Rico, maestro, aquí presente. Bendiciones a todos. Gracias por sus conocimientos. Dice, uso la orina con otros elementos para proteger mi hogar. Forma de barrera. Ok, gracias, Lenin, por estar aquí, Ruiz. Y en efecto, qué bueno que haces esto. Eh, como lo mencioné en un principio, la orina nos ayuda mucho para proteger nuestro hogar, nuestra persona. Ok. Eh, ya les dije que más adelante mostraré cómo hacer dichos preparados, o dichos amuletos, como la botella, la botella de la bruja, ¿no? Para alejar brujas. Ya más love. Aquí continúa, creo, con su comentario, a ver. Sí. Ah, dice, ya más love. Me decía que soñó donde una persona igual que a mí, pero que con ojos claros y brillantes, que llegó a su casa. Dice, y me dijo que había, a ver, aquí ya continúa. Había dos serpientes y que debía poner dos varas de incienso de ruda. Y se dio la vuelta. ¿Qué cree que significa soñar a una persona igual a usted, maestro? ¿Qué será? Gracias y bendiciones. Bien, no solamente tiene que significar algo. Recordemos que muchas veces asociamos, ¿verdad? Aquellas personas que, o las que tenemos contactos, o que vemos, ¿no? En la continuidad, en el trabajo, en la familia, en la calle, etcétera. Y en los sueños llegamos a vincularlos, bien, o asociarlas a las personas. ¿Ok? Ahora bien, también se, debo de decirlo, que hay muchas personas que se dedican a lo que yo, que en efecto traen la barba muy larga, inclusive también el cabello muy largo. Y esto ya lo he explicado en muchas ocasiones, el por qué. Sí, tiene un significado estotérico, por supuesto. Entonces, ok, a veces se nos llevan a develar en sueños ciertos hermanos espíritus espirituales, espíritus benditos. ¿Ok? Que nos asisten. Y si nosotros tenemos gran luz, don, el cerebro está abierto, pues nos llegan a proteger y a dar advertencias. Aquí lo que yo puedo ver, acordémonos que es lo que representan las serpientes. ¿Ok? En la mayoría de los casos, en los sueños, cuando nos vemos amenazados por ellas, se tratan de personas que, de alguna forma, nos están dañando, ya sea por habladas, por hechos, inclusive, formulados por mentiras, que es lo peor de todo, ¿no? Difamaciones y demás. Entonces, aquí habrá que hacer caso a este, te llamas love, no está por demás, tener su precaución, ¿verdad? Prender incienso, porque no derruda, no tiene nada de malo, y evitar, tú sabrás que personas, más o menos, como las que sabes tú, que te tiran tierra, o sea, hablan mal de ti, tomar tus medias precautorias. ¿Bien? Ok. Sigamos con Evelyn Corona. Decía Evelyn Corona que, a ver, para entrar en contexto, a generar karma negativo, ya dice lo de la reencarnación. Se fueron tres años los que estuve trabajando a un caballero. Se realizaron varios amarres de todo tipo. Al final, solo me estafaron el dinero. No funcionaron. Eso tendrá consecuencias en mi vida personal. Ok. Evelyn Corona decía que había hecho, este, ciertos rituales de amarre, pero que no resultaron. No, te repito, Evelyn Corona, no. Si no se consumó, eh, dicho amarre, dicho trabajo, no te genera karma negativo. Solo un poco de energía negativa, no está por demás. En verdad, quisieras baños amargos y dulces para limpiar tu ser etéreo. Bien. Acuérdense, eh, tengo el ritual para cortar energías negativas con baño amargo y el ritual para prosperar con baño dulce. Aquí, eh, lo que puede ser Evelyn Corona, nada más ser los baños, tres baños amargos, pero los tres baños dulces. Si quieres hacer todo el ritual, pues qué mejor, ¿no? Julio Pulido dice, pero comentan que le meta al cuenco, a la flor, una piedra pirita, y después de unos días, el agua la rocíe por toda mi casa. Eso será verdad, maestro, muchas gracias. No veo ningún problema en esto, Julio Pulido. No lo veo, eh, lo puedes hacer. Como bien sabemos, toda piedra preciosa o semipreciosa contiene propiedades, ¿ok? Y por lo regular, claro, está, pues muy positivas. Entonces, lo puedes hacer sin ningún problema. De hecho, acuérdense que yo muestro un preparado para contrarrestar brujería que ha sido adquirida por medio de ingesta, y esta agua se le coloca un cuarzo, ¿ok? Entonces, sin ningún problema, Julio Pulido. Mucha gente, personas que llegan a tener en envases de vidrio, por así decirlo, recipientes de vidrio, bastantes piedras con agua, y como tú bien dices aquí, la dejan serenar, y después ese líquido lo llevan hacia otro recipiente para esparcir en toda su casa, sin ningún problema. Ok, Irene Rodríguez dice, eso es una estupidez, tener una persona como zombie, no es amor, eso es sentirse poco hombre o poca mujer. Dios los perdone a quienes hacen esas barbaridades. Pues sí, así es. Yo repito, yo soy también de acuerdo que el amor no debe de ser. De hecho, no se debe de doblegar, corromper a ser etéreo de una persona, es decir, someterla a que haga nuestra voluntad. A mí me llegaron a preguntar que si yo he llegado a hacer estos rituales para yo tener atracción o suerte en el amor. No, gracias a Dios no tengo la necesidad. No obstante, yo se utilizó lo que les menciono, y esto es para avivar la llama del amor, para que la pareja esté bien, en armonía, es válido, pero ya existe el amor. Y como siempre lo he dicho, una de las grandes definiciones que se me hace muy acertada del amor es la siguiente. El amor, son dos frases que se hacen muy acertadas. El amor no consiste en mirarse el uno al otro, sino mirar juntos hacia la misma dirección. Juntos, no anclados, ok, no amarrados, juntos hacia la misma dirección. Y otra definición, repito, del amor, que se me hace muy asertiva, es el amor es la alegría que me causa la sola existencia de ese ser amado. El amor es la alegría que me causa la sola existencia de ese ser amado. No hablamos de que me pertenece, de que deba de pensar como yo pienso, de que tenemos que tener los mismos gustos, no. Solamente esa alegría que me causa que exista esa persona que amo. Y como la amo, la voy a ayudar a que se realice como persona. Entonces, sí, yo también no estoy de acuerdo con los amarres, Sanesas Irene Rodríguez, que en mi canal no encontrarás ningún amarre, ni para el amor, ni mucho menos para dañar. Rocío Sotelo, saludos de Carolina del Sur. ¿Cómo estás, Rocío? Un fuerte abrazo allá hasta Carolina del Sur, en Estados Unidos. Laura Morales, me dice, muchas caras, aquí continúa, dice muchas caras, a ver, vamos a ver qué me estaba comentando Laura Morales, en la continuación de su caso. Aquí está. Ah, dice que se había limpiado con vela negra, que se limpió ella primero con vela negra, y posteriormente limpió a su esposo con una foto, con la misma vela, y la prendí cuando se terminó. En la primera salieron, a ver, vamos a ver qué salió, muchas caras, y en las dos posteriores los restos, y queda, se forma un pene, estamos sin hablarnos, viviéndonos en la misma casa, él duerme en la sala, yo creo que nos hicieron un trabajo, ¿qué piensa usted? Bien, Laura Morales, para empezar, yo veo en correcto, de acuerdo a mi conocimiento, a mi experiencia, y yo creo que lo puedes consultar con cualquier persona que tenga conocimiento de esto, no es aceptable, no es funcional, que yo utilice una vela, o veladora, y me limpie yo, y después otra persona con la misma veladora, para empezar, esto no es correcto. Estás haciendo ahí un movimiento de energías terrible, ¿ok? Eso debe ser individual, cada uno tiene su vela, o sus huevos, su ramo, para cada persona, entonces, por lo tanto, se va a ver afectada, el resultado, de, de las formas de la, de la vela, de la cera, del frasco, etcétera, bien, eso no, mira, Laura, lo que yo te sugeriría, porque veo que hiciste algo que no, como que no va, la verdad, para poder saber qué está sucediendo, a lo mejor si en efecto hay un trabajo, lo ideal sería que tú te hicieras limpiar con huevo, lógicamente, tu esposo no se presta, y quiero entender que por eso lo hiciste tú, por medio de una foto, otra cosa que acabo de mencionar, una limpieza física, no se debe de hacer por medio de fotografía, no, aquí lo que estás limpiando, en todo caso, es tu mano, o el papel fotográfico, ok, eso son limpiezas físicas, energéticas, esa es la función, de que el elemento que se utiliza para limpiar a la persona, tenga contacto con la persona, y le retire precisamente esas energías negativas, hay otras formas, por supuesto, de poder limpiar a una persona a distancia, pero con huevo, no es, no es forma, o sea, es otro tipo de ritual, vamos, no es así como lo hacemos físicamente, también en la foto, no, mira, yo te sugería a Laura Morales, antes de dar un diagnóstico, verdad, que tú te hagas la limpia, pero con huevo, si hay trabajo para que ustedes dos, este, rompieran, o se deshiciera esa relación, ahí en tu limpia, va a salir, este, van a salir cosas, se va a develar, ok, este Laura, no sé quién te sugirió hacer, haber hecho eso, ok, de limpiar, pero no, no es correcto, sale ya mal, no se puede dar una buena interpretación a lo que salió, ya está, este, vamos a decirlo así, viciado, hay fallas, ok, bien, sigamos con Ita Rodríguez Saucillo, buenas tardes Roberto, yo sé que una persona me está haciendo brujería, y que tiene un cactus de protección, si destruyo el cactus me ocasiona karma negativo, bien, aquí la cuestión, esta es la pregunta, cuál sería, bueno, yo quiero entender el por qué quieres destruir ese cactus, para retirarle su protección, pero cuál sería la finalidad, para que tú le hicieras un trabajo para dañarla, si tú me dijeras, Ita Rodríguez Saucillo, que al destruir ese cactus, el trabajo, el daño que te está haciendo, se termina adelante, sin ningún problema, ok, lo que tú deberías de hacer es sugerencia, por supuesto, es hacer este, un ritual de protección, verdad, traer un amuleto, para que todo lo que se esté haciendo se le regrese, mira, cuando se hace un trabajo bien hecho, para protección, para retirar, para cortar energía, trabajos oscuros y demás, tenga la protección que tenga, se verá destruida, así te lo digo, nada hay más poderoso que el creador, que el ser supremo, quien creó todo, no sé como sea, repito, sea una energía, sea como un ángel, una persona, una luz, no, no sé, pero es mi creador, y él creó todo, entonces, tú crees que cualquier protección que tenga, va a detener su mismo trabajo que está haciendo, verdad, cuando rebote con la protección que tú hiciste por medio de tu ser supremo, pues no, y te arrodigues, mira, no sugiero que lo destruyas, porque inclusive, al momento de destruirlo, tú puedes jalar, y se te pueden pegar energías negativas, eso no lo habías pensado tal vez, ok, mejor hazte protecciones, en serio, protecciones rituales, ya pegó el índice, el ritual para, el justo juez, se ayuda mucho, no tienes idea de cuánto, y se le regresa a toda esa persona, si te está haciendo brujería, se le va a regresar, y tú te vas a dar cuenta, va a empezar a enfermarse, y tú no le estás haciendo daño, ¿ves? No le estás haciendo daño para que se enferme, no, todo lo que esa persona está haciendo, se le regresa tres, y hasta siete veces, imagínate nada más, entonces, pobre persona, le va a ir muy mal, pero ya es generado por ella misma, ya no por ti, ok, Ita, Sabrina Noemí Rivarola, hola, buenas noches, y besitos para todos desde Argentina, ¿cómo estás, Sabrina? Fuerte abrazo, y muchas bendiciones allá hasta Argentina, ya más love, dice, ya me di, ya, ya di me gusta, me gusta, perdón, bendiciones para todos, muy interesante el tema, maestro, gracias, gracias a ti, ya más love, por tu confianza, y por estar aquí en este directo, Jorge Randal, saludos, maestro Roberto, y bendiciones a todos, gracias, Jorge, que amable eres, aquí me continúa, Ita Rodríguez, dice, ¿para qué sirve el aceite de exorcismo, y en qué otra ovación, la ocasión, perdón, la puedo usar, bien, como el mismo nombre lo dice, exorcizar, es sacar, retirar, algo de, ok, y esta loción, este aceite, perdón, pues precisamente contiene el aceite de recordemos, su esencia, está elaborada por ciertas propiedades de plantas, flores, cortezas, de árboles, frutos, en fin, al cual cuando ya se procesa, nuestra esencia y se hace esa mezcla, y por los elementos, las propiedades que esas contienen, provocan que se retiren, tanto demonios, entidades oscuras, energías negativas, el aceite, en este caso, sería igual como una esencia, el manejo que le damos, puede ser un tal, una veladora blanca, esta esencia, este aceite, una veladora blanca, sea también utilizada en baños, ok, y justo junto con otros elementos, verdad, y también te puedes igual quemarla, quemar el aceite, es decir, me dices, en qué otra ocasión puedes usar, gracias Nancy Miriam por tu donativo, qué amable eres, siempre tan generosa Nancy, un fuerte abrazo, muchas bendiciones, entonces te decía, que en otra ocasión lo puedes usar, este aceite lo puedes precisamente mezclar con el preparado que menciono, cuando hay actividad paranormal, cuando tú llegues a sentir un escalofrío, que sientas que alguien te está observando, que lleguen olores fétidos, ok, tienes este preparado, que ya le agregaste este aceite para exorcizar, y lo empiezas a esparcir, y haciendo oración, te ayuda a retirar precisamente esos espíritus o entidades que andan rondando y te estén causando daño, ok, entonces para terminar, el aceite sería como una esencia, se puede utilizar en diferentes rituales e inclusive hasta en baños, bien, Melquiade Cepeda García, hola maestro, un gusto saludarle, Dios le guarde y gracias por sus conocimientos, gracias a ti Melqui, gracias por tu confianza y por estar aquí en este directo, Mónica Escárcega, hola maestro, buenas noches, bendiciones, cómo estás Mónica, gracias por acompáñame en este directo, me dice Conejo Azul, mi novio me robó la medalla de San Benito, una cadena de oro con su Cristo, pero también me dejó embrujada, bueno Conejo Azul, este, si estás, si tienes brujería, pues ocúpate, y la forma de hacerlo primero es hacerte limpiezas energéticas, y después a los rituales y baños correspondientes para cortar dicha brujería, de antemano te digo que una persona, si de por sí sabemos que el hecho de robar, verdad, o tener una conducta antisocial en donde se dañe o se vea perjudicado a una persona, pues genera un karma malo, ok, ahora imagínate meterse con reliquias religiosas, medallas religiosas, ok, no, la verdad es algo muy mal visto en el mundo espiritual, el profanar, el ir y robar, repito, estatuillas de vírgenes santos, reliquias religiosas en general, sea cual sea la religión, se debe de guardar un gran respeto, acuérdense de esta historia que es muy bonita, muy interesante e impactante, que precisamente está aquí en la Ciudad de México, en la catedral del centro de el Zócalo, de esta metrópoli, del Cristo de Esquipula, el Cristo negro, del veneno, lo digo así rápido, recordemos que es un ladrón que se arrepiente precisamente por lo que hacía, de estar robando, y va con ese padre de esta iglesia, donde estaba un Cristo crucificado, y le hace confesión con el sacerdote de ahí, y le dice todo lo que había realizado, por supuesto el padre lo invita a que pues se entregue, verdad, las autoridades, pero no obstante, pues no quiere hacerlo, se retira, y el asaltante tiene esa duda de que el padre vaya a denunciarlo, cosa que no iba a suceder, porque como bien sabemos, pues los sacerdotes, este, tienen ese juramento, bueno, esa cuestión de no decir, no, lo que se irían a escuchar por confesión. Entonces, lo que hace el ratero, se da cuenta que el sacerdote, siempre al terminar sus misas, va y le besa los pies al Jesucristo que está crucificado. Entonces el ladrón dice, para que no me denuncie el sacerdote, el padre, le voy a poner veneno en los pies de esa escultura, por decirlo, de Jesucristo crucificado, y se queda ahí para, fíjense nada más, para ver cómo le besa, y este se envenene. ¿Cuál va siendo su sorpresa del ratero? Que cuando el padre termina de oficiar la misa, y va, como de costumbre, a besarle los pies a esta estatuilla de Jesucristo, el Cristo se pone todo negro y encoge los pies, para que el padre no bese, no se envenene. Imagínense, el ratero se quedó sorprendido al ver ese milagro. Desde ahí, entonces, él se arrepintió y se enteró a las autoridades. Por eso es que ese Cristo, si tiene oportunidad de ir a verlo, está negro y tiene los pies encogidos. Ahí está mi canal, la historia, para aquellos que la quieran ver. Y viene esto a colisión para que vean que el meterse de alguna forma con reliquias, medallas consagradas de una religión, pues sí genera ese karma negativo. Yanira Díaz de León, ahí dice, hay un amuleto de tipo navajas o tijeras grandes que venden en las hierberías ya preparadas. ¿Cómo se consagra? ¿Me podría usted guiar, por favor? Bueno, como ya sabemos, yo lo he mencionado, en cuestión de los objetos filosos, ¿verdad? En este caso, como son las tijeras y las navajas, pues son muy duales. Pero en este caso, un amuleto, pues precisamente sirven para cortar esas energías negativas. Bien, en todo caso, Yanira, debo de hacer un ritual, no es tan simple, pero si ya las tienes, lo que puedes hacer por el momento es untarles alcohol al canforado hasta ahí. Eso ya merita hacer todo un ritual. Difícilmente te los van a dar ya limpiados y activados ahí en esos lugares, porque sí es todo un proceso. Más adelante de mostrar cómo hacerlo. Bien, de hecho, yo tengo un ritual donde menciono con las tijeras, ¿verdad? Para precisamente cortar esas energías negativas. Pero si es un amuleto el que vamos a aportar nosotros, por eso requiere ya de un ritual un poco más elaborado. Bien, María Martínez, maestro, yo escuché que puede hacer un tipo de fragancia para atraer a una persona poniéndole alcohol y sangre menstrual y pétalos de rosa roja, que cuando pienses en esa persona te pongas en la mano, es cierto. Sí, ya lo he comentado. Todo fluido, repito, que suelte nuestro cuerpo, se puede utilizar para eso y otras cosas más. Pero aquí la cuestión es que sabemos, tenemos que saber bien con exactitud la cantidad, como lo dije en un principio de este directo. Si yo abuso o no pongo la cantidad adecuada, por ejemplo, de la menstruación, ¿ustedes qué creen que pase? Si con la orina, se los dije, se llega a secar, le da el sol, ¿cómo huele? Mal. Ahora imagínense lo de la menstruación. No, por eso hay que tener mucho cuidado y saber bien cómo hacerla. Sí, la respuesta sí se puede hacer, María Martínez, sí se puede hacer, pero hay que, repito, tener bien las medidas y cómo hacerlo, ¿ok? Pues, como podrán ver, aquí está, hay alcohol, hay pétalos de rosa roja, sabemos que las rosas, en especial rojas, se utilizan, pues, para el amor. O sea, que no hay incongruencia en esto, en estos elementos. Reina Zárate, hola, Maestro Roberto, creo que a mi persona especial lo tienen amarrado. ¿Cómo saberlo con mayor certeza? ¿Cómo ayudarlo a distancia? Gracias, saludos. Aquí, de plano, yo te serviría la cartomancia. Primeramente, por medio de las cartas, saber si en efecto esta persona tiene un trabajo como el que tú refieres. Y entonces, ya actuar. Bien, sigamos con Gárgola. Saludos, ¿cómo estás, Gárgola? Dice Edgar Martínez, si le hago un mal a alguien, pero yo en ningún momento hago las cosas por dañarlo, ¿también me daría karma negativo? Sí. Lo he comentado en repetidas ocasiones, lo he dicho, a veces llegamos a hacer daño inconscientemente, no con ese afán. Y sí, genera, porque ya estás dañando a esa persona, inclusive hasta verbalmente, ¿ok? No obstante, vamos que no va a ser tan pesado. Bien, y también habría que ver bien, concretamente, este, que ese daño se llegó a causar, ¿no? Por ejemplo, yo se los he comentado, aquel político, la mayoría de los políticos reciben un karma muy nefasto, porque llegan a dañar a demasiadas personas, imagínense. Entonces, a ver, vamos a poner un ejemplo de cómo dañar inconscientemente. Supongamos que una persona con la que yo voy a tener un desencuentro, llega a tener algún familiar que tenga algún padecimiento, ¿no? Una enfermedad X. Y yo, en ese momento de obfuscación, de coraje, de impulso, yo voy a hacerle un comentario, ¿ok? Comparando, vamos a decir, comparándolo, para ser ya no es sin ánimos de ofender, es para poner un ejemplo. Si tienes un retraso mental, le digo así a la persona y me retiro, ¿no? Porque soy molesto, enojado. Y esa persona tiene un familiar que tiene desafortunadamente esa condición. Es decir, yo no sabía, ¿no? Y además lo hice por impulso y demás. Esa persona inmediatamente se va a sentir mal, moralmente, ¿verdad? Incluso ya se le bajan las defensas, cuando uno está muy mal, se bajan las defensas, vienen muchos, este, síntomas. De alguna forma, tú no seas consciente, ¿ok? No va con ese dolo. Por lo tanto, sí te genera un karma, pero no tan fuerte, como te lo dije en un principio. Por eso también igual, mucho cuidado, amigos, el actuar con impulso, por impulso. Hay que aprender a manejar las emociones. Si nos conocemos y sabemos que tenemos un temperamento muy fuerte, empezar a trabajar en ello. Y cuando tengamos un desencuentro, mejor retirarnos. En verdad, ¿eh? Ustedes lo pueden ver en la vida cotidiana, cuántas personas no han arruinado su vida. En segundos, amigos, cinco segundos, han llegado a arruinar su vida por actuar precisamente por ese impulso, por ese enojo. Entonces, si nos conocemos, mejor tranquilizarnos y retirarnos. Es difícil, ¿sí? Por supuesto que es muy difícil, pero acuérdense que no es imposible. Y si empezamos a trabajar en ello, llega un momento en que las manejaremos bien. Por eso yo les he dicho, aquella persona que dice que tiene carácter, es aquella que sabe manejar bien sus emociones. No confundamos, es que tiene su carácter, que ya porque tenga carácter, que sí que tiene mal humor. O que es prepotente. No, 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 no. Ahí se dice entonces, en todo caso, que tiene un temperamento muy agresivo. Carácter es aquella persona que maneja bien sus emociones. Tiene un equilibrio. ¿Ok? Bueno, Hilda, maestro, mi hijo juega béisbol en la universidad. Y le gustaría saber qué ritual hacer. Ayudarle a que vaya bien en los estudios y deporte. ¿Qué me aconseja? Pues, precisamente, tengo una oración muy, muy bonita y además muy poderosa, precisamente, para los deportistas. Hilda, está ahí en mi canal. Eso por el lado del deporte. Y del estudio, tengo el ritual del estudiante. Entonces, si conjuga el ritual del estudiante con la oración, que la haga a diario, imagínate. Le va a ir muy bien. Gárgola dice, dejando su like, gracias. Y ya te aprovecho, ¿no? Aquellos que estén agregando, que me dejen su me gusta. Y ven que me ayuda mucho. Me dice Gladys Forero, yo quiero alejar Ruth Mary de Libardo. Bien, Gladys Forero, tengo un ritual para alejar a personas que nos está perjudicando. Muy poderoso está ahí en mi canal. Reina Sárate, maestro Roberto, del ritual para proteger a distancia a una persona. Si no dejo la foto frente a las veladoras naranjas todo el tiempo, ¿hay problema? No quisiera que la vean en casa, la foto, gracias. Híjole, reina Sárate, es que sí debe de estar ahí. Una vez que se coloca, o sea, se hace todo el proceso del ritual, no se debe mover ningún elemento, ni objeto, hasta a no ser que tengamos que cambiar las veladoras, ¿verdad? Entonces, no, se debe dejar ahí, este, reina Sárate, no debes de moverla. Tienes que ingeniártela, saber de qué forma, para que no va a taparlo, no sé, con cartones, hay que ingeniárselas. No, no te sugiero que la quites, porque es como cortar el trabajo. Ok, reina Sárate, todo tiene una razón de ser. Y en este caso, pues imagínate, ahí está la persona en foto, y recordemos que la velora es su espíritu bendito. Ok, reina, no la quites de ahí. Si no, en todo caso, pues no se pondría fotografía. Ok. Jorge Randall, maestro un consejo, ¿qué puedo hacer? Mi jefe de la oficina no es mala persona, pero lo que pasa es que laboralmente es una persona que todo le vale. No se nos apoya, no se pone a trabajar. Ok, precisamente, Jorge, tengo un ritual dirigido, tanto para los empleados, fíjense, como para el jefe, para el patrón, para que se pongan las pilas. Te invito a que lo veas, está en mi canal. Reina Sárate, maestro Roberto, cuando muere una persona que practicaba santería, sus hechizos o trabajos se deshacen, es recomendable limpiarnos cuando esa persona en vida nos trabajó con santería, gracias. Si es recomendable limpiarse, aunque fallezca o no. Ahora bien, eso que me preguntas de si sus hechizos o trabajos se deshacen, es muy subjetivo, porque hay muchos hechizos o rituales que siguen a ser eternos cuando llegan a hacerlo o ya llega a interceder a una entidad, o en este caso, sus deidades. Tiene mucho que ver qué tipo de ritual hicieron. En todo caso, Reina Sárate, lo que se debe hacer cuando uno tiene el conocimiento de que ha sido sujeto de trabajos de brujería, sea cual sea el culto, religión, secta, doctrina, etcétera, romperlo. Romperlo antes, lo más pronto posible. No esperar a que se fallezca. No obstante, repito, si puede llegar a pasar. Como se los he mencionado, muchos rituales tienen caducidad. Entonces, si él hizo un ritual, esa persona que practicaba este culto, para venir a cierta persona y tenía que estar cada tres meses, cada seis meses, cada mes renovando ofrenda, volviéndolo a hacer, en fin, alimentando dicho trabajo, al momento de fallecer, pues se corta, porque ya no le sigue alimentando. Pero te menciono, hay ciertos rituales, hechizos, que son eternos, ok? Se firman ya pactos, se hacen convenios con esas entidades, y ya es para toda la vida de esa persona. Por eso, en todo caso, hay que atacarlos antes, no esperar a que mueran. Laura Morales, no puedo limpiarlo en cuerpo, porque él no cree en esto. Por más que yo le he explicado, yo me dedico a la limpia a la gente en un centro, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? Sé que nos están dañando, ok? Lo he dicho Laura Morales, cuando queremos ser una persona, tengo ahí los rituales, ya verás tú en qué forma quieres apoyarlo, debes hacerlo a su nombre. Tengo el ritual, acuérdense, este ritual, Laura Morales, lo acabo de mencionar, para ayudar a una persona a distancia. Es decir, que precisamente que ya está, que está radicando muy lejos de nuestro, nuestra población, nuestro país, inclusive, se hace este ritual. Pero también este es muy eficaz cuando aquella persona, pues, no cree, vamos, o no se presta para este tipo de limpiezas. Tú puedes ser ritual a su nombre. O sea, mejor dicho, este ritual es hecho para esa persona, para limpiarlo. Y te vas a dar cuenta, ahí en el frasco, que te devela. Se develarán, hay muchas cosas. Ritual para ayudar a una persona a distancia, se llama. La vas a limpiar y la vas a proteger. Cuando leas la oración a Laura Morales, te vas a dar cuenta de por qué. Y es muy poderoso. Ita Rodríguez Ausillo, ¿qué síntomas son cuando te trabajan con la santa muerte porque de repente me duele todo el cuerpo, más los brazos y piernas? Me enojo mucho por todo. Ok, Ita Rodríguez Ausillo, ya lo había comentado. No hay este, un síntoma así en específico que ese por la santa muerte. La brujería es la brujería. Es decir, si voy a poner un ejemplo para darme a entender. Yo quiero que esa persona se enferme del estómago. Bien, para dañarla. Pero creo yo en la santa muerte. Entonces, yo veo, busco el ritual, me indican qué elementos se utilizan para hacer dicho daño, pero quien va a interceder, perdón, en este caso es la santa muerte. Entonces se elaboran oraciones en donde se le esté pidiendo la intercesión de la santa muerte. Ok, entonces los síntomas son igual que que las hicieran con otra espíritu, muerto, identidad. Brujería es brujería y de acuerdo a lo que te quieran dañar. Ok, son los síntomas. En todo caso, te podrías dar cuenta que te están trabajando con la santa muerte porque al momento de que tú te hagas limpias, ya sea con veladoras, con huevo, con alumbre, ok, o llegues a hacer este oración para contrarrestar esto, se debele la santa muerte ahí, en las limpias y en los frascos. Ok, e inclusive lo comenté, llega a salir a develarse la persona, la silueta, incluso llega a salir a color en muchas ocasiones, sale la silueta de la persona, hombre, mujer, que te está trabajando y atrás de ella la santa muerte. Yo tengo varias fotos así. Entonces eso me indica que quien la está apoyando a esta persona es la santa muerte. Esa es la forma en la que podría saber. Porque, ya lo he mencionado, si no, te invito a que veas mi video de los síntomas de cuando uno tiene brujería. ¿Cómo saber si estoy embrujado? Y entre esos síntomas viene lo que tú me mencionas. Irritabilidad, enojo, depresión, paranoia. Y por lo regular, eso que me estás mencionando de enojarte, precisamente es para alejar y igual, para que tengas problemas, precisamente, con todo tu entorno social. Y por lo tanto, no vas a poder progresar adecuadamente. Bien, no hay así que te diga un síntoma así, vamos, que pertenezca a la santa muerte. No. Bien, sigamos. Jorge Randal me dice, es una persona que se atiene mucho a nosotros, está documentando de su jefe, pero no tiene autoridad, lo que hace que su actitud complique mucho nuestro trabajo. Ya hablamos con él y nos tira de locos. Aclaro, no es mala persona, pero laboralmente deja mucho que desear. Ok, ya te dije que tengo un titular precisamente para los jefes, para que estén tranquilos, mediten y actúen, entonces, conforme debe de ser, Jorge. Bien, porque ya en un momento dado, si esto, Jorge Randal, con todo el derecho, ven que está, está siendo mermado su trabajo, su desempeño, y a su vez, es un efecto dominó, ¿verdad? Esto causa problema para tu, para su casa, ¿verdad? Para llevar el sustento y demás. Mejor alejarlo, ¿eh? Sacarlo de ahí, ni hablar. Y te digo, solo si esa actitud que está teniendo este jefe, está perjudicando que, por lo que me mencionas, pues sí. Entonces, no lo van a dañar, pero que se aleje, ¿no? Tal vez en otro lado, o hasta que le caiga el 20, ¿no? Como se dice coloquialmente. Ya entonces sí se aplique y lleve a cabo todos los conocimientos como deba de ser. Me dice Laura Morales, mil gracias y bendiciones, ¿no? ¿De qué, Laura? Me dice Alejandro Vázquez Romero, don Roberto, ¿cómo romper un amarre de menstruación? Alguien que se encuentra lejos. Ok, aquí sugeriría dos. Tengo un ritual para romper un amarre. Ok, así se llama. Tal cual, que haga ese ritual, y aparte, el ritual para romper un trabajo de brujería que ha hecho, que se ha hecho por medio de ingesta. Porque no sabemos si está la menstruación, la utilizó precisamente por medio de una bebida o de un alimento. Ok. O lo hizo por medio de prendas. Por eso es que muy efectivo este, esos dos rituales. El amarre que tengo, se cortan tanto el hilo rojo y el hilo negro, como el de la ingesta. No le va a causar ningún daño. Ok. Al contrario, le va a ayudar. Ok, sigamos. Antonio Ibarra Huichapa. Saludos desde Salamanca, Guanajuato. Un fuerte abrazo. Allá está Guanajuato. Antonio Ibarra Huichapa. Sara Sierra. ¿Cómo estás, Sara Sierra? Reina Delgado. Buenas tardes, maestro Roberto. Cuando me bañaba con mi pareja, él me orinaba por la espalda. Le pregunté en la segunda vez que lo hizo. Después se orinó en un bote de jugo y los tomé. ¿Qué me puede pasar? Honestamente, Reina Delgado, nada. Nada. Ya lo dije. Ya lo mencioné. Si esa orina no iba combinada con otros elementos y no boración, nada. En todo caso, lo que podías llegar a adquirir, como lo dije, también igual en un principio, sería una infección. Si esta persona, si tu pareja, padece de alguna enfermedad. Ok. Por eso también igual lo que se me olvidó mencionarles. Y bueno, eso de la espalda. ¿No? O sea, si un trabajo, no. No se hizo ningún rito, no había veladoras, no había oración, no habían plantas, no había esencias. ¿No? Es como orinar a alguien, simplemente nada. Entonces, no, debe de haber todo un rito. Y respecto a beberla, ahí sí pueden haber consecuencias. Y no necesariamente, no que no haya oración. No. Y ya lo dije por las toxinas y bacterias que esta puede contener. Acuérdense que hay un sistema que se llama orinaterapia, ¿no? Medicina alternativa. Que les digo que, yo digo que se hay que tener mucho cuidado por lo ya antes mencionado. La orina contiene toxinas, bacterias. Entonces, yo creo que aquella persona que desee llevar a cabo esta medicina alternativa para sanar ciertas cuestiones de enfermedad. Se comenta, ¿no? Donde se bebe uno la propia orina. Uno debe beber su propia orina. Pues hacer un examen médico, ¿verdad? De cómo estamos. ¿Ok? Y así mismo también, por lo que mencioné, aquellos que quieran hacer este tipo de trabajos, pues es un chequeo médico y ve realmente que no vayan a dañar a la persona. Por eso digo que sí lo veo muy delicado por esta razón, ¿no? Contiene toxinas, bacterias que nos pueden llegar a afectar y provocar infecciones en el menor de los casos. ¿Ok? Pero como se los dije, imagínense una enfermedad de esas fuertes, como la diabetes, la, este, hepatitis. Ahí sí corre un peligro a la persona. Jorge Sarduy, saludos y bendiciones desde Mía. ¿Cómo estás, Jorge Sarduy? Gracias por estar aquí. Ruiz, no se puede donar la sangre por personas que sufrieron hepatitis. Yo me he salvado varias veces de donar. ¿Ok? Les digo, por eso digo, no me atreví a asegurar, pero porque había escuchado que supuestamente limpiaban la sangre, pero sí, yo también tenía conocimiento de que aquellas personas, entre otros padecimientos, enfermedades más, ¿verdad? No pueden donar sangre como también, ¿verdad? Obviamente, aquellas personas que tienen el VIH, ¿no? Hay muchas enfermedades en donde no está permitido donar la sangre. Por eso digo, vean el riesgo. Por eso, aquellas personas que hacen rituales, ojo, ¿eh? Y eso mejor nos habíamos, o mejor dicho, lo había asaltado. Aquellas rituales satánicos en donde tienen que beber sangre. Se imagina nada más que hacen orgías. Es un foco, de alguna forma, de infección. El beber sangre de una persona, imagínense, no sabemos en qué condiciones esté, que totalmente desconocemos. También les llegué a comentar respecto a la sangre, de cuando yo hacía, levantaba pesas, sea fisicoculturismo, en donde me sugerían que fuera a beber sangre directamente, prácticamente, de un rastro, donde estaban matando a las reces. Custa que a mí, fíjense, yo como sí dije, no, 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 eso no se me hace congruente. Sí tiene rastro, sí tiene cierta lógica, porque como bien sabemos, y lo expliqué en el video de la sangre, esta contiene de muchas proteínas, ¿verdad? Pues es, es nuestro, vamos, es nuestra gasolina, pero al momento que están matando al animal, pues están en situación, imagínense cómo está, con miedo, con dolor, sueltan las toxinas, tremendas, entonces imagínense al beberlas, entonces, y muchos sí lo hacían, se iban ahí a tomar, imagínense, es que es muy grotesco esto. Bueno, vamos, llenaban su vaso, y órale, para adentro. Dije, no, yo no, yo no sé que me haga este, me haya que hacer otro tipo de problemas, ¿no? Ok. Me dice Alejandro Vázquez Romero, don Roberto, ¿qué tan cierto es que si buscas varios curanderos para quitar un amarre, y no ves resultados con ninguno, ya es mejor no buscar otros curanderos y olvidarte mejor de la persona? Pues sí, mira, a ver. Para quitar un amarre. Mira, aquí ya es cuestión, es muy, es cuestión muy personal, ok, yo siempre lo he dicho, que si realmente hay algo que te interese, que realmente vale la pena, escucha, vale la pena, vale penar, hay que agotar todos los recursos, todos, bien, para lograr ese cometido. Ya por eso te repito, depende de cada persona. Ahora bien, si lo tomas con filosofía, como yo siempre lo he dicho, muchas veces tienen que pasar este tipo de cosas para retirarnos a esas personas de nuestra vida. Porque no son convenientes para nosotros, acuérdense de eso. O sea, todo, digo, tú sabes muy bien cómo iba esta relación, si era afable o no, si realmente había amor. Y si tú realmente estabas convencida o se veía que había amor, entonces sí vale la pena luchar. Pero tal vez ya no con curanderos, pues hay otras alternativas, ¿no? Hay chamanes, hay hermanos espirituales, ok. Antonio Rodríguez, hola, muy buenas tardes, maestro. Tres mujeres que tuve, me enteré que me han dado de tomar brebajes y me han hecho amarres. ¿Cómo rompería esos amarres y limpiarme físicamente? Tengo muchas gracias, maestro. Ok, Antonio Rodríguez, qué bueno que lo menciona. Siempre también hay que considerar, ¿verdad? Nuestro estado de salud. Al momento, es así de hacer rituales o limpiezas por el movimiento de energías, también cuando igual se va a ingerir algún tipo de brebaje. Bien, como lo acabo de mencionar, Antonio Rodríguez, tengo dos rituales que te sugiero que hagas. Ese ritual para romper un amarre, ok. Y trae este listón rojo y listón negro. Se hace, o sea, muestro ahorita cómo se debe de hacer esto. Utilizas inclusive una fotografía tuya, Antonio, eh. Se debe de amarrar con los dos listones, así lo digo rápido, porque literalmente le tenemos que amarrar para poderlo romper, cortar. Se utilizan las tijeras y se van diciendo unas oraciones para romper ese amarre. Otros rezos y demás. Y también tengo el de ingesta, que precisamente lo que hace ese preparado que menciono ahí, es limpiar el organismo internamente, tanto física como energéticamente. Ahora bien, ve el video que muestro ahí para romper una brujería por medio de ingesta, los elementos que utilizo. Y si de alguna forma, alguno de ellos, que no creo, ves que pudiera afectar por la enfermedad que tienes, pues entonces no se podría ese. Bien. No obstante, te repito, no lleva azúcar. Bien. Lleva este alumbre, que se contiene minerales. Puedes investigar en internet, yo siempre os he dicho, pueden investigarlo para que no se va a causar ningún daño. Tú te podrás dar cuenta si en efecto ese mineral afectaría por la enfermedad que padeces. Ok. Entonces, ritual para contrarrestar brujería por medio de ingesta y ritual para romper un amarre. Acordémonos que antes, amigos, de hacer cualquier ritual, sea cual sea, hay que limpiarse energéticamente con huevo y con ramo. Llega el donativo de la huerta de Cristi. Gracias. Un saludo y abrazo hasta Ecuador nuevamente. La huerta de Cristi. Muchas gracias por tu donativo. Me dice Renato Porto Mesa. Saludos, maestro. ¿Cómo estás? Renato Consuelo, bravo. Hola, maestro. En referencia a lo que dijo ayer, que la santa te escoge, ¿qué síntomas hay y qué pasa si las rechazas? Gracias por la respuesta. Bendiciones para usted. No ninguna, pero no hay que hacerlo, vamos, agresivamente o con groserías. Simple y sencillamente se puede decir a viva voz o con el pensamiento, consuelo. Mira, agradezco que me hayas considerado, pero te soy honesta, soy franca o franco, honesto. No me llama el rendite culto. Así, como si te estuvieras diciendo una persona de un servicio, vamos, con respeto, no me interesa, agradezco, pero no. Y no hay ninguna consecuencia, ¿no? Si hay consecuencias, si la empiezas a insultar, ¿no? Así, no hay déjame, tal, 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 groserías y, no, siempre, o sea, con educación, no, y ya. No pasa nada, Consuelo Bravo, ok. Si pasa ya, cuando aceptas y después no cumples, ahí sí. No, si no, imagínate, no anda esa fuerza, es que pasó. No, 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 no. Bien. Liz Martínez. Hola, maestro, ¿qué significa soñar con volar sobre agua, árboles, casas y de noche? Bien, acordémonos que, de alguna forma, el volar, pues habla de esa libertad, del poder trascender hacia ciertos rumbos, ya sea en el ámbito laboral, sentimental, o inclusive de amistad. Es algo muy positivo. Ok, Liz Martínez. Desplegar las alas, volar metafóricamente hablando. Rosa Santos. A ver. Aquí está. Me dice Rosa Santos. Oh, caray, se me están bajando los comentarios. Perdón, pero es que se me sube. Aquí está. Dice, pero mi marido no está conmigo, está con otra, o me muro. ¿Qué puedo hacer? O me mudo, ¿qué puedo hacer? Ok, Rosa Santos, bien. Tú debes, repito, debes de equilibrar, debes de ver si realmente vale la pena estar con él o no, y entonces luchar y hacer los rituales correspondientes. Bien. Jennifer Gómez Espinosa. Maestro, buenas noches. Puedo poner nuez moscada en mi maquillaje y una veladora por la noche para activarlo. Gracias. Pero activar qué, este, Jennifer. Jennifer. No me acuerdo que habías preguntado aquí. A ver si está aquí presto, cerca. A ver si me puedes aclarar bien, Jennifer, porque ya perdí el hilo si estabas comentando algo. Bien. Rust Gamer. Saludos, ¿cómo estás? Rust Gamer. Laura Ibarra. Saludos, maestro. Bendiciones a todos los del chat. Gracias, Laura. Ana Morena. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Ana Morena, gracias por acompañarme en ese directo. Adolfo Jiménez. Buenas tardes, maestro. ¿En qué afecta espiritualmente la orina a la persona que se lo hace? Ok, ya lo mencioné. De alguna forma, espiritualmente, cuando, bueno, lógicamente, cuando es para dañar, pues corrompe su ser. Lo ensucia, vamos, lo enferma. Ok. Y, bueno, eso sería. Cuando es daño, espiritualmente, es lo que hace. Bien. Bien, sigamos, porque también tiene mucho que ver si lo bebe, en fin. A ver, me dice Reina Delgado, ya no estamos juntos. Desde ese día a la fecha, se volvió celoso, me humillaba, terminé con él. Ok. Ok. Pues es la, esta Reina Delgado comentaba, ¿no? Que la orinaba. Acordémonos que este, que muchas personas tienen ciertos desórdenes o filias. Ok. Las filias, como bien sabemos, son ciertas atracciones ante, hacia ciertos, ciertas conductas, tanto sexuales, como igual, materiales. Es decir, una fijación ante la orina, ante orinar una persona, les provoca, eh, una, una, una sensación de agrado en la cuestión sexual. Ok. Son, son las filias. Una atracción, eh, desmedida por, eh, excremento, por ciertos fetiches, como los zapatos, juguetes sexuales, etcétera, ¿no? Y desórdenes igual, que no son, vamos, comunes. Todo esto, de alguna forma, lo que acabo de mencionar, hasta cierto punto está permitido, siempre y cuando, eh, sea consensuada. Es decir, que con la persona que lo esté realizando, esté de acuerdo. De lo contrario, ya pasa a ser un abuso, ¿verdad? Y por lo tanto, pues puede tener consecuencias legales. Bien. Eh, y te repito, Reina Delgado, eh, como tú me preguntaste que si esto provocaba algo en la cuestión espiritual, no, porque no era ningún ritual, me atrevo a decir que era una filia que él tenía. En lo personal, qué bueno que optaste por retirarte de él. Por lo que me mencionas, puedo ver que era una persona muy difícil y con demasiados trastornos emocionales e inclusive desórdenes. Cuanto notemos esto, lo que yo he sugerido siempre es mejor retirarnos lo antes posible. No a esperar precisamente a que pase algo peor. Bien. Así que bien, Reina Delgado, y no, no pasaba nada con eso de la orina, nada más era un mero fetiche. Bien, Suleima Pérez, hermano Roberto, bendiciones desde Venezuela. ¿Cómo está Suleima? Un fuerte abrazo allá hasta Venezuela y muchas bendiciones. Jennifer Gómez Espinosa, maestro, ¿qué significa soñar con mi mamá que me abraza y que llora en mis brazos, a pesar que tengo mucho que no la veo y que no hay buena relación? Aquí es claro, Jennifer Gómez Espinosa, lo he mencionado, pues es esa necesidad de volver a verla, tanto de su parte como la tuya. Mira, hay que este, si tú estás de acuerdo, ¿verdad? Meditas, pues buscar ese acercamiento y arreglar las cosas. Y repito esto solo y si tú estás de acuerdo, ¿verdad? Y si estás dispuesto a perdonar, yo soy la persona que digo no olvidar, pero si a perdonar aquellas faltas que se llevan a cometer para que relación se vuelva a dar, ¿ok? Ella está pensando en ti, yo que tú también, una de las dos tienen que romper con ese hielo, ¿no? Rus Gamer, aparte de la botella de bruja, ¿qué otra forma se defiende uno de brujas? Por medio de espejos, de líneas hechas con sal y cascarilla, entre otras más. Más adelante, Rus, voy a mostrar otros preparados para alejar a dichas brujas, inclusive entidades oscuras, demonios y demás. Rodolfo Rodríguez, maestro, hace mucho tiempo, intento encontrar un entierro de magia negra en el patio de mi casa, pero no puedo dar con él, ¿qué puedo hacer? Ok, tengo precisamente Rodolfo Rodríguez, un video en donde hablo, cómo detectar esos entierros, esos trabajos de brujería que a veces llegan a estar enterrados en nuestra casa. Ahora te digo dos, ¿no? Porque son varios las formas que tú puedes averiguar. Una es por medio de olores. Debes de estar en cada lugar de la casa, en cuestión del vamos, del predio, no sé, del área y ser observador, ok, concentrarte, ver en qué lugar llega un olor fétido, si es que llega un olor fétido, o llega a haber un tipo escalofrío, o ráfagas de viento, ok, a pesar de que no habría de haberlas. Es una forma de identificar. Otra más es colocando vaso de sal con vinagre, igual en las esquinas o en las partes que tú creas o consideres que probablemente por ahí esté, en esquinas, en el centro, en el vaso entonces que veas que de plano, de un día para otro se bota la sal, cambia de color, me estaría indicando que ahí está la carga de esa energía negativa. Te invito a que veas ese video, este, Rodolfo, me sirve en otras formas más de identificar. María Mexicano, saludos desde Pasadena, Texas. ¿Cómo estás, María? Gracias por estar aquí. Miguel Márquez, o Márquez, perdón, no se escuchó bien lo del perfume con orina. ¿Se puede atraer una persona mezclando perfume con la orina y darse lo que lo use? ¿Sí? Sí, ya lo dije, que se puede hacer. Ahora, claro, se tiene que hacer una oración también, pero no obstante, eso sí llega a tener un efecto, pero como lo mencioné, deben ser pocas gotas, no debes de excederte. ¿Bien? Viviana, Giraldo, ya más adelante les mostraré cómo hacer esos perfumes, esas lociones, y alguna vez que tengo pendiente mostrarles cómo hacer un perfume hecho con feromonas para atraer. Ojo, aquí no es que estés obligando el amor, para que quede claro, porque no se va a decir, ya veas haciendo amarres y que no, 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 no. A ver, yo me coloco ese perfume con mi orina, ¿bien? Y otros elementos para atraer feromonas y demás. Les voy a traer sin efecto. Si hay química, ¿ok? Si hay atracción, si hay confianza, se da, entonces se forma una relación. De lo contrario, no, no va a pasar ya nada. No va a trascender esa relación, ¿ok? Que quede claro. Bien, Viviana Giraldo, hola, buenas noches, muchas gracias por su programa. Dios lo bendiga. Yo tengo una pregunta. Ya me hice la limpieza con el huevo. ¿Será que el martes me puedo hacer el baño para quitarme el salamiento? Sí, claro que sí, sin ningún problema, Viviana. Llamaslo. Yo me enteré de una persona que practicaba la orinoterapia, pero en una ocasión dijo que le daba su orina con algunas hierbas a su esposo en el té para poder manejarlo. Bueno, aquí ya hay una manipulación, ¿verdad? Ya está haciendo algo sin su consentimiento, sin que se dé cuenta. Ya es otra cuestión. Xochitl López Méndez, ¿a dónde se va la energía o lo que se rompe? Pues como bien sabemos, Xochitl López Méndez, la energía no se destruye, se transforma y está en todos lados. Es decir, para realmente entenderla, hablando llanamente, entra, sale, se envuelve, en fin, ok, se impregna, etc. Jorge Sarduy, saludos. Dice, si se comprara el busto de la Santa Muerte, no ofende a Dios, porque habla mal de ella. Gracias. Bien, aquí hay que recordar, Jorge Sarduy, que tiene mucho que ver la religión que tú profesas, ¿no? O sea, si tu institución religiosa no te permite tener la Santa Muerte, no la debes de tener. Y eso yo me atrevo a decir, porque somos doble moral la mayoría, no generalizo. Depende mucho de ti, Jorge Sarduy. Si tú eres muy fiel a tu institución religiosa, a tu religión, pues ni siquiera me estuvieras preguntando, ¿no? Ahí mismo te lo indican por medio de la doctrina que dan, que no tienes que adorar a otros santos, vírgenes, entidades, deidades, etc., más que al Dios que ahí te ponen, ¿no? ¿Por qué hablan mal de ella? Porque, bueno, por lo regular, quien habla mal de una cosa, y más si no la conocen, es porque ellos no profesan dicha situación, cierta cosa, ¿no? No, cierta doctrina, vamos, mejor dicho. Por eso hablan mal de ella, ¿no? Y que no debería decir así que guarda un respeto, pero bueno, así es el ser humano. Es, por ejemplo, que yo, supongamos, es un ejemplo, creo en la Santa Muerte, y soy fiel devoto, y hablo mal de los cristianos, o de los testigos de Jehová, de los católicos, mormones, hindús. ¿Por qué hablaría mal? Nada más porque no piensan igual que yo, porque no profesan la religión, la misma religión que yo. Y a veces, Jorge Sardón, lo dije en el video de la Santa Muerte, te invito a que lo veas, el video de la Santa Muerte, prejuzgamos, no tenemos ni conocimiento de dicha religión, adoración, culto, doctrina, etcétera, y actuamos por prejuicio, inmediatamente lo vinculamos con algo negativo. En todo caso, yo, pues, muchas veces este ejemplo, imagínense que yo hablara mal de, de la iglesia católica y generalizara, ¿no? Todos son pedófilos, todos son abusadores, estaría muy mal de mi parte, ¿verdad? Entonces, lo malo, lo bueno, es muy subjetivo, Jorge Sarduy, y este, depende mucho la religión que tú profeses, así de simple. Se respeta, si tú profesas la religión católica, cristiana, o inclusive tecido de Jehová, pues, obviamente, para ellos es mala la Santa Muerte y otros santos, ¿ok? Me dice Reina Delgado, perdón, se, se fue el mensaje, lo que quiero, lo quiero saber por, por verme tomado los orines. No te pasa nada, este, Reina Delgado, por lo que tú me mostraste, perdón, me describiste, esa orina no estaba preparada, no había un rito, era una filia, esa persona tenía desórdenes, ¿ok? Filias, nada más, qué bueno que te ayudaste a esa persona, no, no te va a causar ningún efecto, y si hubiera sido algo, ya te hubiera pasado, y me refiero ya en cuestión de infección, ¿no? Ya en una cuestión física, médica. Dice Eric, tengo entendido que la energía de los rituales, sea que sea, se regresa a su emisor, pero también se va al cosmos astral, allá no ocasiona nada de efectos, solo se queda ahí. Bueno, gracias Eric por aportar esto. Efecto, pero la energía cualquiera se transforma, y está aquí, siempre está rondando, y puede, como dice Eric, tanto para el cosmos, puede quedarse aquí, transformarse, en fin, por eso hay que estar protegidos, siempre se los he dicho. Bien, Viviana Giraldo, por favor, espero que pueda contestar mi pregunta. La verdad, de unos años para acá, mi familia y yo, no estamos muy bien, y hoy también terminó el ritual de la limpieza de la casa con las veladas de ajo, ¿ok? Ok, que ya empezaron bien, haciendo la limpieza espiritual de la casa, se deben de limpiar también, cada uno de ustedes, energéticamente hablando, con huevo, con ramo, con limón. Y tengo un ritual muy bonito, Viviana Giraldo, y poderoso, que ahí pueden incluir a todos los miembros de tu familia. El ritual abre caminos para varias personas, se hace una estrella grande, y en cada pico se coloca por escrito el nombre de cada de las personas que queremos que se le abran esos caminos. Ok, Viviana. Ana Morena, buenas noches, ¿me podías mirar la limpia con huevo? Bueno, por este medio no puedo, pero saben, por medio de mis redes sociales. La huerta de Cristi, maestro, estaba hace días haciendo el ritual de la cascarilla y la vela, y se consumió súper rápido, pero el pabilo se hizo un círculo que no se consumía. Yo prendí otra vela y otro licencio y también pasó esto. Bueno, como bien sabemos, la huerta de Cristi. Bueno, hasta que continúe leyendo tu comentario para ver qué me dices. Antonio Flores, maestro, ¿qué tal? Buenas noches, gusto saludarlo. Gracias, Antonio Flores, un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Aquí comenta Eric, si es un ritual, se usó para dañar, se regresa entonces siete veces. Si es un mago blanco, elimina ese trabajo sin ningún otro motivo. ¿Qué liberar a la persona? Es recomendable pedir a Dios, lo regrese convertido en amor a quien lo hizo. Ok, gracias Eric por este dato. Daisy Mejía, hola, ¿cómo estás? Me dice Antonio Flores. Maestro, actualmente, ¿sabe usted si siguen platicando los aquelarres? Por supuesto que sí, eso nunca se ha exterminado, ¿no? Sí, que no nos veamos otra cosa. Y acuérdense que, por lógicas razones, aquelarres, rituales satánicos, inclusive hasta rituales benignos, son muy reservadas a la gente, precisamente para evitar señalamientos, ok, persecuciones, y más si estos van fuera de la legalidad. Es decir, cuando ya hay acciones violentas, inclusive pues sacrificios humanos, ¿verdad? Que no están permitidos por la ley. Si los hacen, por lo regular, los llegan a hacer en lugares muy apartados, boscosos, ya lo he comentado en muchas ocasiones el por qué, porque además están en el ambiente natural, de hecho llevan a ocupar ciertas cortezas de árboles, plantas, hojas, etcétera. Y repito, para tener esa cierta privacidad, y también ciertos aquelarres requieren de esa atmósfera, ok, debe ser en la naturaleza. Ahora bien, en la cuestión de rituales satánicos, igual también ciertos aquelarres, hay ciertos, ciertas casas que están acondicionadas, lógicamente esas casas, me atrevería a decir que son mansiones, casas muy grandes, acondicionadas precisamente para llevar a cabo todo este tipo de reuniones, que son los aquelarres, o rituales en masa, en donde se hacen iniciaciones, ofrendas, cultos, etcétera. Bien, la huerta de Cristi hizo igual, se, ah, ok, aquí continúa con su vela, que se hizo un círculo, hizo igual, se enciende el pabilo restante y llora, pero después sigue normal y muy alta, que será. Bien, aquí es un indicativo, la huerta de que se terminó rápido, bien, se va de la plegaria, y en cuestión de llorar, ya lo mencioné en mi vídeo de la, el lenguaje de las veladoras, la cuestión aquí es, vamos, que acuérdense que las veladoras y las velas pasan por un, perdón, van trabajando y pasan por un proceso, entonces llega a pasar que en efecto lloren, se pongan un poco sucio el, de hollín el vaso, la llama está inquieta, pero es porque está limpiando la persona, el ambiente, y se llega a dar, se llega a cumplir la plegaria, ya menos que se deben otro tipo de cosas ya malignas, verdad, pero yo lo veo bien positivo esto, ahora, por eso tengo este vídeo, te invito a que lo veas, la huerta de Cristi, en serio, velo todo, está muy completo, muy informativo, el lenguaje de las veladoras, así sabrás, cuando ya sepas, cómo interpretar y entonces en qué ocuparse, si te falta fuerza espiritual, si en tu casa andan rodando muchas energías negativas, ok, inclusive hay hasta entidades, y entonces hacerlo conducente, Darío, saludos cordiales, maestro, cómo estás, Darío, o Gladys Forero, deseo atraer mi buena suerte y la energía de mi buen dinero, yo acá en Bogotá, gracias, ok, tengo un ritual muy poderoso para atraer la suerte, está ahí en mi canal, y creo que había un comentario ahí en mi canal, donde me preguntaban si el elefante con la trompa para abajo es bueno para la suerte, y no, acuérdense que el elefante, para la suerte, para los juegos de azar, debe tener la trompa hacia arriba, bien, no para abajo. Pausa Mora, saludos desde Costa Rica, un fuerte abrazo, y hasta Costa Rica, y muchas bendiciones. Sabrina Noemí Rivarola, hay muchos canales que sugieren enterrar la foto de la persona que quieren enamorar con orina, pero al descomponerse creo que los efectos deben generar lo contrario, ¿no? Sí, por eso hay que tener conocimiento. Bien, aquí hay que preguntarse, ¿por qué se entierra y en dónde? Yo se dan cuenta, los residuos de los rituales, en muchas de las ocasiones, otros se tienen que tirar a la basura, se deben de enterrar al pie de un árbol, ¿por qué? Porque el árbol es una fuente de vida, de hecho hay un amuleto que se llama el árbol de la vida, está ahí en mi canal, ¿ok? Al enterrarse al pie, esos residuos, o en este caso esas fotos, tienen mucho que ver cómo se entierre, qué otros elementos tenga, lo que va a ser, va a transmutar, ¿ok? Toda la negatividad que llegue a ver, se va a transmutar a algo positivo, ¿ok, Sabrina? Por eso, sin efecto, que bueno, que dudes, bien, del por qué, no sé qué otros elementos lleve, pero tampoco acordémonos que puede ser meramente negativo, ¿eh? Como se los ha mencionado, cuando alguien trabaja con muertos, y es para algo positivo, va la foto ahí, y se entierra, acuérdense que si es para el amor, en la altura de la pelvis, para algo positivo, para tres suerte, y demás, en la altura de la cabeza, se debe enterrar a la persona, ¿ok? Pero sí, qué bueno que duden, siempre hay que dudar, por eso les hemos dado los elementos, y si uno tiene conocimiento de qué elementos utilizando, uno se da cuenta si te puede salir perjudicial, ¿no? O contraproducente. Bueno, aquí se le dio antes de decir que aquel arre sí. Dice que las wiccas los llaman coven, en efecto, gracias, Eric, por el dato, pero sí siguen practicando los aquel arres. En verdad que sí, pero a veces les digo, difícilmente nosotros vamos a lograr ver uno, y yo les sugeriría, en serio, en verdad, les sugiero que si llegasen a encontrarse por casualidad, o por curiosidad, ¿no? Algún evento de este tipo, se retiren, y más si se trata de un ritual satánico. Acuérdense que yo les he regalado experiencias en donde yo quise llegar a explorar, ¿verdad? Y ver si verificase si habían rituales, me voy topando que sí, y me tuve que ir corriendo, porque era un ritual satánico, y como ustedes bien saben, pues cuando se ven invadidos, o este, observados, pues inclusive podemos salir hasta dañados físicamente, entonces mejor respetar, y si llegásemos a ver desde lejos, algo así, retirarse. Tienen todo el derecho, ¿no?, de hacer sus reuniones, y para nada les gusta, yo creo que como a todos, ¿verdad?, ser interrumpidos, o ser observados, ¿ok?, por otras personas. Yo sé, los entiendo, me podrán decir, bueno, pero si es un campo abierto, ¿por qué no puede haber? Adelante, ¿no? Tienen toda la libertad, como ustedes bien dicen, pero desafortunadamente, pues hay personas que se dedican a esto, o más los rituales satánicos, que no les interesa si es una vía pública o no, y mejor evitar problemas, ¿ok? Bueno, Isabel Lucía, maestro, buenas tardes, si a una persona se le regresó un trabajo negro que hizo, y esa persona acude con alguien como usted para quitarse, ¿lo qué pasa? ¿Se puede quitar a quien le quitó? ¿Le pasa algo? Ok, a ver, me dices, si a una persona se le regresó un trabajo negro aquí. Bien, sí me ha llegado a pasar, como en verdad vimos un caso, ¿sí o no?, de esta mujer que me dijo, este, Alberto, que había hecho un trabajo para dañar, y que lo aventó a la fosa común, y que ahorita ya está viendo las consecuencias, ¿no?, que siente muy mal, etcétera. Sí, ya le dije qué hacer. En efecto, sí se puede limpiar, se puede arreglar, pero tiene que hacer mucho trabajo, aparte de los rituales que tiene que hacer, también lo mencioné respecto a lo del karma, tiene que hacer mucha obra positiva, demasiada, demasiada, no tiene idea de cuánto, y desafortunadamente no alcanza, lo tengo que decir, no alcanza, y por eso es que esto pasa a la siguiente vida, vamos. Cuando depende mucho del daño que hagamos, y por lo que dañamos, pues difícilmente los podemos este, eliminar totalmente, ok, no digo que sea imposible, pero sí lo voy a llevar muy, muy difícil, tiene que hacer muy buenas acciones, en fin, por eso, aquí vemos también otro ejemplo que nos pusieron, aquí es que somos reencarnados, traemos ese karma desde, imagínense de vidas pasadas, imagínense, ok, bien, Ruth Gamer, me dice, acá ya se me subió en los comentarios, perdone, acá está, si alguien me dice Ruth Gamer, si a alguien le dieron tomado la brujería, que se le puede dar que se ponga entre las comidas, ok, vuelvo a repetir, hay muchos rituales, hay demasiados rituales, para contrarrestar, embrujamiento, trabajos negros, que se han realizado por medio de ingesta, yo tengo uno ahí en mi canal, que se llama Ruth Gamer, ritual para contrarrestar trabajo de brujería, que ha sido adquirida por medio de ingesta, te invito a que lo veas, ok, Eric Domínguez, ¿cómo está maestro? Bien, gracias Eric por estar aquí, Conejo Azul, dice, ah, pero también me dejó unos calzones de él todos oxidados del cuadrado, y me dijo, voy a ver qué tan lista eres, no sé por qué me dijo esto, bueno, ok, él ha de haber hecho esto con Conejo Azul, pensando en que, a ver si le ibas a hacer un trabajo o no, te lo estaba dejando como para que hicieras un trabajo, pero aquí en esa ocasión no ignora, mejor tirarlos y vámonos, o te quisiera entender que te había hecho un trabajo, pero, bueno, tú sabrás, ¿no?, si tienes algún síntoma. Antonio Flores, maestro, para el ritual de la botella, si le colocamos orina debe ser en ayunas o no importa, de preferencia, bueno, honestamente no importa, para ese tipo de trabajos no, pero que mejor que sea lo más, entre comillas, pura, ¿no?, por así decirlo, entonces sí te recomendaría que fuera en ayunas, que mejor, para que no nos sea influenciada, pero es que miren, de por sí ya la orina, lo dije en un principio, trae bacterias, residuos, etcétera, pero trae nuestra esencia, ok, aquí en todo caso lo que pasa en ayunas es que no traía todo ese tipo, más bacterias, vamos, entonces los dos sirven, adelante, pero en ayunas yo creo que sería mejor, ¿no?, para que no influya tanto esas bacterias. Eric León, Gatosales, me dice, Ruth Gamer, ah, ok, ya le dijo que ahí está el enlace, Alex Ali, buenas noches, mi estimado Roberto, he escuchado que la orina sirve para el dolor de rodillas, no sé qué de verdad sea, un gran abra, un gran beso y abrazo para ti, y muchas bendiciones, gracias Alex Ali, qué amable eres, pues te soy franco, este, bien, honestamente yo también he escuchado eso de las rodillas, ¿eh?, que la orina sirva para eso, te mentiría, entonces por lo tanto no me atrevo a afirmar ni tampoco a desmentir, difícilmente podría creer que sea para las orillas, no le veo a este líquido, a la orina, ciertas propiedades como para sanar ese dolor, en todo caso yo les podría decir que un elemento muy eficaz para dolores musculares, o de las, inclusive de las coyunturas, la sábila, la pulpa de la sábila es súper efectiva, créamelo, ¿eh?, entonces lo que se hace con la sábila, una de las hojas se corta a la mitad y se calienta, lógicamente no del lado de la pulpa, ¿ok?, se calienta a un grado en el que sea tolerable para el cuerpo, ya del lado de la pulpa se coloca en la zona en que nos duele, vamos, que está hinchada o que está golpeada o dolor muscular y se coloca entonces, este, una venda para sostener dicha sábila, se deja un par de horas o inclusive toda la noche y miren, en verdad créamelo, se les quita dicho dolor, bien, entonces si de las rodillas no lo sé la orina, pero voy a investigar, Alex Salí, gracias por este comentario, bueno aquí ya llegué al donativo de Julio Pulido, muchas gracias nuevamente Julio, Padre Tamayo Maestro, ¿por qué cuando estoy alrededor de gente mi tetragramatón se voltea la cruz, se pone volteado a mi pecho y a veces en mi espalda? Ok, Padre Tamayo, ya como lo he mencionado, todo este tipo de amuletos, medallas, nos avisan y cuando estamos, es lógico de alguna forma, ¿no?, los arreglos de demasiada gente, pues imagínate la carga, ¿no?, tanto de energías positivas, pero negativas también, y no sabemos esas personas en muchas de las ocasiones cómo sean, cómo sea su estructura de personalidad, entonces es una forma de avisarnos de que corremos algo de peligro al estar conviviendo con esas personas, estar cerca de esas personas, bien, a veces se pone caliente, fría también, y esto es también, repito, por el peligro, ¿no?, que puede ser, que puede estar rondándonos, pero el tetragramatón de alguna forma recibe, ¿no?, toda esa negatividad, esas energías negativas y por eso se va a poner negro, pero es por eso este Padre Tamayo, por eso se pone, entonces hay que tratar de evitar, ¿no?, lugares así, a veces yo sé y entiendo que es necesario ni hablar, pero pues, les repito, ¿eh?, sí tener mucho cuidado en esos lugares tan concurridos, y más donde hay alcohol, drogas, legales o ilegales, me dice tu capital, ¿qué es una marra y cómo influye la persona?, es doblegar su voluntad, ya sea para una cuestión de amor o para dañar, ¿cómo influye?, precisamente la somete para que se haga la voluntad de la persona que está haciendo el trabajo, tu capital, te invito a que veas mi vídeo sobre los amarres, ahí explico todo a fondo, bien amigos, ya me tengo que despedir, porque ya es tarde, disculpen si no respondí algunos comentarios, si me salté algunos, no es porque no quiera, ¿no?, sino porque son demasiados, aún así voy a tratar de saludar a los más que pueda, y agradecerles que hayan estado aquí en este directo, saludo a Olga Lora, ¿cómo estás?, gente Stone, gracias por acompañarme, Alondra Banderas, gracias Alondra por las buenas vibras, Eric Domínguez, Jen Storr, Sonia Rodríguez, ¿cómo están?, abrazos y bendiciones, Cristal Estela Romo Morales, Jorge Manuel, muchas gracias por haber estado aquí, acuérdense que los martes y los jueves tengo directos, ¿eh?, para seguir respondiendo sus preguntas, lo que yo sugiero es que estén aquí desde el inicio, si es que pues yo sé que algunos no pueden, ¿verdad?, pero que hagan el esfuerzo para responder sus preguntas, ¿ok?, bueno, aquí también saludo a, ya había saludado a Cristal, se están cargando los comentarios, vienen directos muy interesantes, ¿eh?, como todos, ¿verdad?, entonces para que estén al pendiente, acuérdense, martes y jueves, nada más que los martes y jueves son, es a las 8 de la noche, horario, ¿verdad?, de la Ciudad de México, y los sábados y domingos, es a las 6 de la tarde, igual forma, horario de la Ciudad de México, eso lo comento para aquellos que son nuevos, y quieren estar en los directos, pues sepan los horarios, ¿no?, no se me cargan los comentarios, hombre, ha estado fallando mucho el internet, no sea por las lluvias, yo creo, ¿verdad?, pero si me ha estado fallando demasiado, bien, ya se cargaron, a ver si están cargando, bueno, saludo a Mari Valdés, a Jazmín, Urbina Brillas, y Tres Potencias, Tuguan Chang, Rangel Rami, Oscar Adrián, Yen Aldama, Ricardo Olague, Yen Aldama, nuevamente, Alfonso Franco, ¿cómo están?, muchas bendiciones y gracias por haber estado aquí, Mari Valdés, muchas gracias Mari, Viviana Giraldo, Yesbel, ¿cómo estás?, Jazmín Urbina, bueno, creo que sí, gracias a saludar a todos, sí, ya van a ser bastantes comentarios, eh, la verdad es que sí, bien, creo que a saludar a todos, si no, disculpas, Ron Contreras también ya está por aquí, Nancy Rivera, Jaime Muñoz, abrazos y bendiciones, dice, maestro, los brujos se tumban a otros brujos según el poder que tengan, sí, tiene mucho que ver el poder, la fuerza espiritual, conocimiento que tenga el brujo, sí, hay embates, hay embates espirituales, guerrillas entre brujos, claro que sí, bien, pues saludos a todos, gracias por estar aquí, Roberto Oquendo, Elena Cáceres, Evangelina, a todos fuertes abrazos y muchas bendiciones, también está Sofía Sosoca, ok, entonces, pues me tengo que despedir amigos, pero acuérdense que tengo directos la semana, eh, para que estén presentes y dar respuestas a sus preguntas, me tengo que despedir, no sin antes, por supuesto, agradecerles a todos en verdad, por su confianza, por permitirme entrar a sus hogares, o su lugar de trabajo, qué sé yo, muchas gracias, en verdad, por su confianza, agradezco enormemente a todos por estar en estos directos, agradezco también enormemente a todos los moderadores por llevar el chat con cordialidad, pero sobre todo con respeto, muchas gracias de corazón, miren, por ese apoyo, de igual forma, a todas las personas que me donaron, muchas gracias, saben que todo eso yo lo ocupo para mejorar la producción, todo por y para ustedes, acuérdense que voy a comprar la Ouija, y la voy a abrir aquí con ustedes para mostrarles, ya, se despejen todas las dudas respecto a este, a esta tabla, ok, muchas gracias, y entonces, eh, bueno, sin más amigos, me despido, no sin antes mandarles como siempre su fuerte abrazo, ya saben, colmados de mucha luz, y de muchas bendiciones para cada uno de ustedes, y de sus seres queridos, lo decreto, eh, lo decreto, amigos, eh, recuerden que hay que ser generosos y bondadosos con nuestros semejantes, no está por demás, hay que ser empáticos con nuestros, eh, semejantes, con nuestros hermanos, por lo tanto, hay que ser generosos, y cuando podamos bondadosos, acuérdense que el mundo da muchas vueltas, y el karma existe, ya que en la vida, y en la naturaleza, no hay premios, ni castigos, solo consecuencias, por lo tanto, hagamos lo que quisiéramos, que quisiéramos por nosotros, ¿verdad? Entonces, y más, amigos, nuevamente, buenos días, tardes, noches, o madrugadas, que estén bien, hasta la próxima, si Dios quiere, bye. ¡Gracias!